La prostitución. La prostitución. Los puteros compran la desigualdad. Y decimos que sin prostitución no hay trata. Una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestro hábito. Avanzaremos aboliendo la prostitución. Los cuerpos de las mujeres ni se venden ni se compran, compañeros y compañeras. ¿Qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles? Perseguir el proxenetismo. De mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas. Nosotros tenemos una posición muy clara. Hay que perseguir a los proxenetas. Hay que prohibir la prostitución. Muchas gracias. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas. ¿Saben ustedes ante quién? Ante el todopoderoso. Ya han visto, ya han visto el vídeo. El cinismo. La mentira encarnada en un partido. Ese partido que habla que va a acabar con la prostitución es el partido cuyos diputados más utilizan los servicios de las señoritas de compañía. Además, acompañadas con viagras y con cocaína. No es la primera vez que pasa esto, amigos. No es la primera vez. Si es que, se lo comentaba ahora a mi compañero. Digo, si es que esto ya no nos sorprende. ¿Se acuerdan ustedes de Roldán? Cuando le cogieron al director general de la Guardia Civil, si alguien no se acuerda. Cuando le cogieron con fotos también con prostitutas, en carzoncillos y tomando droga. ¿Se acuerdan del caso de los seres? Si es que es un empezar y no terminar con estos del PSOE. Y se le llena la boca en contra de la prostitución. Vamos a acabar con la profesión más antigua del mundo. Dejaros ya. Dejaros ya de decir simpleces. Y por lo menos comportaros con un poco de decoro. Y dejar de ir tanto de prostitutas o de putas. Y de tomar tanta cocaína. Y dar un ejemplo a la sociedad. Porque amigos, ¿qué es lo que decía el Tito Berni? ¿Se acuerdan ustedes de ese vídeo electoral del Tito Berni acompañado con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que iba a hacer el Tito Berni cuando llegara al Congreso de los Diputados? Miren lo que decía. Soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista. que quiere cambiar España. Que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro. Una España de igualdad. Una España de principios. Una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE. Por la España que quieres. Ahí la tenemos. Como predican con ejemplo. Por la España que quieren. ¿Querían ustedes una España de putas y coquinómanos? ¿Querían ustedes que sus representantes en el Congreso de los Diputados utilizaran sus puestos para beneficiar a determinados empresarios y perjudicar a otros a cambio de grandes mordidas? ¿Está en la España que queremos, Pedro Sánchez? ¿Esta es la España de principios y valores que estaban ustedes defendiendo? Pero es que a mí me hace gracia. Es que yo creo que principios y valores está o tachado en el diccionario de los miembros del Partido Socialista o directamente en el diccionario del Partido Socialista. Cuando se pone principios pone prostitución y valores pone cocaína, señor Sánchez. Seguramente, seguramente. Porque hay que empezar a traducir el lenguaje socialista. El lenguaje socialista, amigos, no es el lenguaje que ustedes o yo podemos entender o la Real Academia de Lengua Española. No, no, no. El lenguaje socialista tiene un doble sentido. Cuando ellos dicen valores, pactar con la ETA. Cuando dicen principios o igualdad, sí, sí, romper, trocear España. Ese es el lenguaje socialista. Ahora, cuando ustedes defienden el Estado Constitucional, el Estado de Derecho, usted es un fascista. Ese es un poco el lenguaje socialista. Vamos a escuchar, porque quiero que vean un vídeo de los socialistas, cuando hablaban, Sánchez hablaba de corrupción. Se le llenaba la boca de corrupción. Que nosotros vamos a acabar con la corrupción. Pero, ¿cómo vais a acabar con la corrupción si sois el partido más corrupto de Europa? Con más condenados por corrupción. Por mucho que mentáis, por mucho que estéis dominando los medios de comunicación, Sánchez, ¿cómo vais a acabar con la corrupción? Vosotros, que tenéis las manos, las manos llenas. Escúchenlo. Corrupción, 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 es veneno para la democracia. Corrupción, 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 y yo más, yo más contundente. Corrupción, 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 yo más implacable. Basta ya de engaños y de fraudes. Basta ya del capitalismo de amiguetes, que tanto daño ha hecho a un pueblo honesto, trabajador y decente, como es el español. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! Muchas gracias. Basta ya, compañeros y compañeras, basta ya, compañeros. Es la hora de la decencia, de limpiar la política, decía, a grito pelado. Este psicópata, aquí amigos, por favor. O sea, es que no se lo cree ni él. Este hombre, cada vez que habla, sus palabras, pues se enfrentan a la realidad. Y es que la realidad y las palabras de Sánchez nunca coinciden. Coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque no dice una verdad, aunque se equivoque. Y lo cierto es que la corrupción estructural de estos señores es constante a lo largo de la historia. Hemos visto casos de corrupción que nos han hecho temblar. ¿Se acuerdan ustedes del crimen de Estado? ¿Cómo cogían y se gastaban el dinero? Por cierto, en prostitutas y droga. Y luego cuando contrataban a los sicarios, en vez de contratar profesionales para acabar con los terroristas, contrataban a bandarras que mataban o secuestraban a gente inocente. Eso es el Partido Socialista. Si ustedes se quieren tomar en serio este partido, pues para mí, amigos, es un problema porque gobierna España. Pero es un partido que tendría que estar muchos años en la oposición o si desapareciera sería un gran favor para una nación que se llama España. Hoy, amigos, tenemos un superprograma. Vamos a hablar también de lo que está pasando con el Barcelona. Atención que en el caso Barça Gay hay un árbitro que relaciona directamente al gobierno de Pedro Sánchez. ¡Qué raro! ¿Cómo le va a relacionar a Pedro Sánchez cuando es un gobierno pulcro y blanco que lucha contra la corrupción? Era rarísimo. Pero también hablaremos de esa moción de censura con el señor Tamames. En los cinco puntos principales que va a presentar también vamos a tener en el programa de hoy el pacto secreto entre Bonderlayer y Pedro Sánchez. ¿Por qué Bonderlayer le está manteniendo a Pedro Sánchez? Pues vamos a hablar de todas esas claves. Hablaremos del caso Dani Alves. Y nos iremos directamente a lo que está pasando en Venezuela con esas primarias de la oposición. ¿Dónde los chavistas se han infiltrado? No se lo pierden, amigos. Pues como siempre les digo, empieza la rebelión. ¿Me quieren acompañar? Pues con nosotros estarán los mejores. ¡Con nosotros estará el gran Roberto Centeno! También estará nuestro querido Carlos Cuesta para hablarnos del caso Berni. Pablo Victoria junto a Graciano Palomo. Y esta semana nos acompañará también nuestro querido Rubén Tamboleo que vuelve al programa de Mundo de Rojo junto a un clásico ya. Nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez y nuestra querida Mabel Petit que ya ha vuelto después de un mes a Nueva York. Recordarles a ustedes que nos pueden ver en la TTT en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Un abrazo a los amigos de Zaragoza. Decirles también que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos hablando que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por supuesto, nos pueden seguir en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a siempre a esa labor, amigos, de Mari Carmen y sus guerreros. Es una labor titánica que hay que reconocer día sí día también. Y de la cual, desde aquí, le mando un fuerte beso y decirle que me siento muy orgulloso de ella. Recordarles que nos pueden mandar también sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que a continuación les voy a decir al 669-728673. Ahí lo tienen ustedes. Además, pueden seguirnos con información exclusiva en nuestro canal de Patreon, www.patreon.com barra Distrito TV. Decirles que pueden ver Distrito TV a través de cualquier aplicación. Si ustedes tienen un teléfono móvil, se baja la aplicación. Si ustedes tienen una televisión inteligente, se van al Counter Store, se baja la aplicación. Si tienen una televisión que no es inteligente, cómprense un Fight TV Stip, que sea compatible con Xiaomi, Google y Amazon. Y hacen lo mismo, se van al apartado de bajarse aplicaciones, se la bajan y la verán desde cualquier lugar del mundo. Y si están en los Estados Unidos, pues lógicamente nos pueden seguir a través de Roku. Y continuamos, continuamos, porque ya hemos avanzado en este editorial que yo creo, amigos, que había que hacerlo. Había que hacerlo por una sencilla razón. Porque cuando la izquierda, la corrupta izquierda, pues salen sus casos de corrupción, parece que no pasa nada. Si ustedes ven, pues cómo se está comportando la bruneta mediática del marxismo, sí, esos, el diario, la vanguardia, los programas de nuestro querido Aristos. Toda esa bruneta mediática que, por cierto, que por cierto, siempre nos califican como ultras. Pues señores, yo les digo una cosa. Si nosotros, que defendemos la Constitución, el Estado de Derecho y el régimen de 78, somos ultras. Ustedes, que apoyan al marxismo, a la rotura del régimen y la destrucción del Estado de Derecho. Y además, como el señor Risto, apoya de vez en cuando a aquellos que tienen un golpe de Estado. O como la vanguardia, que hay que decirlo, la vanguardia han sido los mamporreros de ese golpe de Estado. Si nosotros que defendemos la legalidad vigente somos ultras y ustedes que la quieren destruir, entonces, ¿qué son? ¿Panfletos basura? ¿Programas basura, Risto? ¿Programas de mamporreros al servicio del marxismo cultural? Que quieren ocultar la verdad y además quieren desprestigiar y destrozar socialmente aquellos, aquellos que cuentan lo que ellos no quieren que se escuche. Pero bueno, sigamos. Ante esta avalancha mediática que trata, de nuevo, de tapar un caso de corrupción que no tiene precedentes, o sí tiene precedentes en el caso de PSOE. Pero que le ha estallado a Pedro Sánchez en un momento más delicado. Porque es su gobierno, su gobierno. Ahí le tenemos, ahí le tenemos, ahí está el tío Sánchez y el tío Berni. Porque ahora vamos a ir poniendo fotos. Veremos fotos de cómo el tío Berni pues estaba con esas chicas de compañía, se hacía la foto. Porque claro, fíjense ustedes qué tranquilidad y cómo estaría, ahí la tienen ustedes las fotos, cómo estaría el tío Berni actuando a sus anchas, a sus anchas. Porque hay que decir una cosa, venían los empresarios de Canarias, pasaban por el mediador, pagaban la mordida y luego el tío Berni les compensaba. Entonces, ¿quién? ¿De dónde salía ese dinero? Lógicamente salía de las estructuras del Estado y del gobierno de España. Por lo tanto hay que seguir investigando. Porque hay que saber quién está detrás de todo esto, porque ya han salido contratos del Ayuntamiento de Valencia que salían por parte del tío Berni. Pero esta es la realidad que vivimos. Una realidad paralela que intenta la izquierda y el marxismo cultural ocultar. ¿Se acuerdan ustedes cuando la señora Rita Barberá le estaban acusando por un pitufeo de mil euros? La campaña mediática feroz, cuasi asesina, que la llevó directamente a la tumba. Y luego vemos como no se hace un programa especial de señor Ferredas. ¿Por qué no hace un programa especial como hacía con los del Partido Popular cuando detuvieron a Rodrigo Rato? O Jordi Évole, porque no haces esas entrevistas mordientes para que tu público, tu público, que es un público que le gustan los medios marxistas, pues por lo menos sepan la verdad. Para mí, amigos, es un delito informativo. Es un delito informativo lo que hacen estos medios de información. Ocultar, manipular, apesebrar a una parte de la población española para que determinados tipos, que no tienen ni principios ni valores y nunca lo tendrán, aunque salgan con envidios diciendo que los defienden, se mantengan en el poder. Porque esta gente, esta gente siempre hace lo mismo. No nos engaña, no nos engaña, amigos. No es la primera vez que salen casos de corrupción donde está el partido que quiere acabar con la profesión más antigua del mundo en contra de la voluntad de las prostitutas que quieren trabajar y hacer su profesión libremente. Y ellos, no, hay que acabar con la prostitución, con los clientes, pero si los principales clientes de la señorita de compañía son los diputados o una parte de los diputados del PSOE que están en el Congreso o que estaban en Andalucía o en otros lados. ¿Cómo van a acabar? Es un cinismo brutal. Pero, ¿dónde está la crítica de los medios marxistas? ¿Dónde estás, Risto? Sí, sí. No, 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 hombre. Ahora dirán, hombre, sí. Sí, sí, la han atacado. Es que ahora el tío Berni es el demonio. No, no. El tío Berni formaba parte del Partido Socialista. Y ya se habla de 15 diputados. Y ya han salido 8 diputados. Que ya los ha sacado Eduardo Inda. Y ya, amigos, cuando se empieza a investigar, se empieza a ver que hay contratos. Contratos, contratos de fundaciones que están relacionados con ministerios. Como el ministerio de Calviño. Y cuando se empieza a tirar de la manda, empiezas a tirar del filo, ves que esto es una ramificación de todo eso. En definitiva, amigos, creo que puede ser este caso. No hay que soltarlo. Porque Sánchez tiene que convocar elecciones ya. No puede aguantar ni un día más. Lo decía la señora Ayuso. Este es el caso que va a hundir definitivamente a Sánchez. Porque una población que no llega a final de mes, una población que la ha empobrecido, una población que está ahogada en la miseria, ve como un demagogo que les ha destruido su futuro, tiene su partido. Personajes siniestros que se acercan muchísimo con su comportamiento al comportamiento que generalmente ha tenido el Partido Socialista a lo largo de su historia. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el Tito Berni, ni el Ristro, ni el diario, ni la vanguardia, ni toda esa basura informativa. Que no les engañen. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y permítanme, permítanme, antes de continuar, que este programa lo dediquemos a nuestra querida Luisa, Luisa Rodríguez Maroto, que recientemente ha perdido la vida. Y desde aquí, pues queremos saludar a toda su familia, a la familia revuelta, a Félix, a su hijo Kilian, y a Vanessa, y a sus nietos. Y desde aquí, como siempre, decirle que ese programa va por vuestra esposa y por vuestra madre. Y esperemos que nuestra querida Luisa nos esté viendo desde el cielo y esté cuidando de todos vosotros. Vamos a continuar. Vamos a continuar, amigos. Porque el caso Berni es un caso que hay que hay que hacer especiales, Ferreras. Hay que hacer un especial y por eso hoy vamos a hacer un especial, para que ustedes se enteren de lo que está pasando. Miren lo que el vídeo siguiente dice, los mensajes del caso mediador, con el mejor que se puede hablar es con mi tío Juan, decía el mediador. Escuchen el siguiente vídeo. De no haber recibido dinero de empresarios a cambio de tratos de favor. No he recibido un céntimo de nada. Yo he puesto mis cuentas a disposición del juzgado para cuando quieran observarlas. Y asegura que no lidera ninguna trama criminal. Jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal. Y tampoco ha estado nunca en locales de Alterne. No voy a club de Alterne que no hago comilona y que no consumo sustancias estupefacientes. Pero del sumario no se desprende lo mismo. Según la investigación, Juan Bernardo Fuentes lideraba presuntamente la trama de extorsión a empresarios a los que exigían dinero a cambio de tratos de favor en la administración. El exdiputado del PSOE le dio al menos 17 veces al mediador Antonio Navarro Tacoronte los datos de cuentas bancarias vinculadas a él para recibir supuestamente las comisiones ilegales de esos empresarios. Cada noche valía unos 3.500, 4.000 euros para agilizar las gestiones. Sin el diputado no puede ser nada porque el diputado llama a Canarias, hablo de Canarias, y le dice oye hay que hacerlo así, así, así. Esta foto del sumario desmiente también que el exdiputado del PSOE nunca estuvo en locales de alterne. Es del 23 de septiembre de 2020. Juan Bernardo Fuentes alias Tito Berni acudió a un prostíbulo de Madrid junto a otros implicados en la trama. Fue solo unas horas después de haber estado en el Congreso donde justo ese día todos los grupos apoyaron una declaración que decía que la lucha contra los usuarios de la prostitución era una prioridad. Pues amigos ahí lo escuchan es que cara no sin vergüenza no lo siguiente nunca he estado en un club de alterne nunca he estado y salen las fotos pero claro si salía que iba a defender los principios y bueno por eso digo es que a partir de ahora hay que empezar a traducir el lenguaje progre o socialista cuando digan no está en un club de alterne es que lo han estado cuando digan que nunca han estado con prostitutas es que han estado con prostitutas cuando digan que van a acabar con la corrupción es que la corrupción va a ser todavía más grande cuando lleguen ellos porque si no escuchen lo que decía Sánchez precisamente en Canarias decía que había que iba a desterrar la corrupción en Canarias ojo lo que decía Sánchez por lo tanto hay que empezar ya a no hablar como personas normales sino como socialistas pero con traducción simultánea cuando Sánchez dice que la corrupción va a desterrar la de Canarias quiere decir que la corrupción va a correr por sus anchas en Canarias escúchenlo y avanzar también significa desterrar la corrupción y reivindicar la limpieza en el ejercicio de la actividad pública ofrecimos esa alternativa para dar una salida a la situación política española de decadencia de degradación institucional como consecuencia de la corrupción sistémica del Partido Popular nosotros lo que queremos es una España en la que las mujeres sean libres seguras y vivas esa es la España que nosotros queremos y esa España y en diez meses os podéis imaginar lo que podemos lograr a partir del 28 de abril con muchos más diputados y diputadas también canarios a favor de la justicia social la convivencia y la limpieza es lo que hablaba vamos a acabar con la corrupción con el tío Bernie al lado lo veían ¿no? salía el vídeo el rojito ahí el redondel con el tío Bernie al lado vamos a acabar con la corrupción sistemática del PP pero bueno pero acaba con la corrupción sistemática del Partido Socialista bueno hombre que ya acabará el PP con su corrupción pero primero acaba tú con la del PSOE que llevan 40 años robando a manos llenas los mayores casos de corrupción no de España sino de la Europa Occidental el partido que más ha robado de la Europa Occidental pero tú ¿qué vas a acabar? si tú representas pues todo lo contrario que acaba la corrupción porque formas lideras un partido que está corrupto por los cuatro costados decía la siguiente de noticia el terror en Ferraz a las fotos de Sánchez con los socialistas implicados en el caso mediador pero yo creo que ya Ferraz pues se tiene que quedar sin terror porque ya hemos visto fotos con el caso con el tío Bernie y también bueno ya van saliendo nombres de diputados y para hablar de esto tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta Don Carlos ¿cómo está usted? Muy buenas muy bien ¿qué tal? Carlos no sé si has escuchado el vídeo de Pedro Sánchez que iba a acabar con la corrupción sistemática del PP cuando tenía el tío Bernie ahí al lado justamente en un mítin en las Islas Canarias ¿cómo esta gente? pues bueno pues nos habla constantemente de principios y valores que es todo lo contrario a los principios y valores que yo creo que la mayoría de los españoles entendemos ¿no? te quería preguntar el caso Bernie hasta de Tito Bernie ¿hasta dónde va a llegar? porque ya vemos claramente que hay ramificaciones aparte del gobierno de Sánchez y sobre todo que ya van saliendo los nombres de los diputados 15 diputados nada más y nada menos que estaban digamos en esas fiestas en esas orgías de depravación que son muy típicas por cierto entre los miembros del Partido Socialista porque es que ya nos sorprende hablábamos del caso de Roldán que también le pillaron en calzoncillos con prostitutas y tomando cocaína ¿no? bueno y han tenido más escenas hay que recordar Dolores Delgado se carcajeaba cuando le contaba a un tal Villarejo ¿verdad? aquello de tenemos una división no tenemos un equipo que se dedica a la información vaginal y decían éxito asegurado bueno la división famosa de información vaginal consistía en efectivamente poner a determinadas personas importantes a los que querían espiar o chantajear ponerlos en contacto con determinadas personas de sexo femenino producir lo que nos estamos imaginando y acto seguido grabarlo y a partir de ahí a tirar de la chequera o de influencia de lo que hiciera falta de lo que hiciera falta y la que posteriormente fuera fiscal general en estos momentos fiscal en la sala de lo militar y en aquel momento ya fiscal en activo le parecía de lo más divertido el tema pero tenemos también el caso Curbelo es decir esto es un no acabar esto es un no acabar con ellos ahora que a dónde va a llegar este caso vamos a ver lo que ya sabemos es las líneas que tiene abiertas de investigación la Guardia Civil y en contra de lo que está diciendo el Partido Socialista que no hace más que repetir esto es un caso local es un caso local vamos a describir la parte que es local vamos a describir la parte que es nacional y vamos a describir la parte que es internacional porque como decía el otro tenemos gambas tenemos chopitos tenemos de todo vamos a ver parte local la parte local no es una parte pequeña afecta a toda la división de ganadería donde estaba efectivamente el Tito Berni que había sido el director general de ese área y que además consigue que el cargo cuando él se marcha lo herede su sobrino una cosa sin parangón ahí hay más que evidencias desde luego hay indicios muy fuertes de que había un sistema por el cual se tramitaban determinadas exigencias a cambio de dinero de chantajes etcétera y se conseguían favores que nunca jamás se deberían haber prestado pero también hay una división que se centraba en todo el tema de energías renovables paneles solares etcétera la había también en Canarias y había una división porque han aparecido listados determinadas empresas con una cifra asignada al lado con lo cual tiene toda la pinta de que estaba implicado efectivamente toda la parte de sanidad es decir ya tendríamos ganadería tendríamos todo el tema de energías renovables y tendríamos todo el tema de salud en Canarias eso es lo que le parece poco al Partido Socialista pero es lo único vamos a ver lo que le pone nervioso al Partido Socialista del famoso listado de 15 diputados y ya veremos si no hay más porque hubo una segunda comilona con otros 5 etcétera es que saben perfectamente porque Pachi López tiene ese listado ergo un señor llamado Pedro Sánchez también lo tiene sabe que van a salir perfectamente distribuidos por toda la geografía española eso que significa que no era un caso exclusivamente le llaman ellos local oye de una comunidad autónoma no está mal no no pero es que no es verdad que sea exclusivamente de allí cuando se vea la procedencia de los diputados lo que se va a ver es que muchísimos de ellos eran cargos muy potentes y muchísimas muchísimas cuestiones incluso el primero de determinada provincia o el primero de determinado ayuntamiento y que por lo tanto las ramificaciones se extienden por toda España y lo que hay que comprobar que en eso está la Guardia Civil es en ver las personas con las que entraron en contacto la capacidad contractual y las adjudicaciones que tenían drones paneles solares etcétera y comprobar efectivamente si a cambio de coimas a cambio de esas comisiones se han conseguido ilegalmente esos contratos pero la ramificación fase nacional estaría precisamente en el listado de los 15 más 5 más los que salgan y lo que teme el Partido Socialista y lo que nos dicen fuentes de la investigación es que va a salir retratado que efectivamente estaba distribuido por toda España segunda pata y la tercera atención que vamos para bingo es la pata internacional cuidado con esta porque la Guardia Civil ya tiene identificados cuatro contratos por valor de más de dos millones de euros ¿quién era el contratista final? una fundación del gobierno de Pedro Sánchez ¿de qué ámbito? internacional de nombre Fundación Internacional Iberoamericana ¿quiénes están en el patronato? una vicepresidenta llamada Nadia Calviño dos ministros llamados la de Justicia Pilar Yo y el de Exteriores José Manuel Álvarez y 14 secretarios de Estado más dos directores generales por cierto una de las secretarias de Estado que está presente ahí es una persona que si es más polémica pues chico ya le montamos un show de nombre Ángela de apellido Rodríguez Pan es decir resulta complicado pensar que no tuviese conocimiento de cuáles eran las contrataciones que en estos momentos están bajo sospecha investigadas por la Guardia Civil el partido de Podemos que están investigando esos cuatro contratos en qué franja la franja del Sahel justo en los años 20-21 justo cuando el famoso general Espinosa ya retirado de la Guardia Civil al que denominaban Papa el mismo que pedía determinados favores sexuales según la investigación y hablaba de que se tenía que colocar se tenía que enchufar a su amante de sobrenombre pido perdón por anticipado Chocho Volador pero es que no me puedo referir en otros términos Carlos y también justo cuando bueno la mujer del presidente Sánchez estaba en la fundución Africa Center también bueno eso es una cuestión que efectivamente habrá que comprobar a ver si ha habido contacto o no ha habido contacto pero vamos desde luego lo que está claro es que hubo rama local cierto falso radicalmente por lo que está diciendo el partido socialista que no hubo extensión no es verdad por eso están intentando ocultar el listado de los famosos diputados hubo ramificación nacional y tres y eso ya hay una línea de investigación abierta por parte de la Guardia Civil que además nosotros lo hemos publicado en Libertad Digital y está perfectamente comprobado con los números de expediente de los cuatro contratos hubo una ramificación internacional entonces esto no es un caso local es un pedazo de caso muy grande simplemente os doy una cifra la famosa fundación internacional iberoamericana tenía a cierre de 2019 registrado y comprobado registralmente 234 millones de euros como activos Decís en Libertad Digital lo siguiente dice que el mediador de la trama del Tito Berni apunta a los ministerios de Fernando Grande Marlasca y Carolina Darias lógicamente es un poco a dugundar un poco lo que estás hablando Bueno fíjate que la información que yo te he dado es la información directamente confirmada por Guardia Civil e incorporada ya al sumario de las líneas de investigación y de las diligencias pedidas lo que tú me estás comentando sería adicional es decir esos ministerios no están dentro de ese patronato no tienen una representación potente dentro del patronato pero sí que los ha mencionado el mediador y el mediador efectivamente ha hablado de los departamentos de Grande Marlasca y de Carolina Darias es decir serían adicionales esos yo por lo que conozco del sumario no estarían en la línea de investigación pero los acaba de aportar precisamente en esas declaraciones que ha realizado el mediador con lo cual sí es cierto y se confirma y la jueza le da relevancia y le da veracidad pues lógicamente se tendrían que incorporar es decir que ya no estaríamos hablando de economía justicia y exteriores sino de economía justicia exteriores interior y el departamento de Carolina Darias es decir sanidad o sea cuidado porque de momento sigue saliendo información y yo simplemente digo una cosa este señor el mediador Navarro está en estos momentos en libertad y el general está en prisión y eso es una decisión judicial es decir la justicia el juez número 4 de Santa Cruz de Tenerife tiene clarísimo que a uno lo ha dejado para que no destruya pruebas y tiene clarísimo que al otro lo ha dejado y le está permitiendo que en estos momentos esté de televisión en televisión radio en radio periódico en periódico dando información y lo sabe la justicia cuando se actúa de ese modo normalmente es porque se quiere que esa información salga se ponga nerviosa determinada gente y a partir de ese momento y con ese nerviosismo recabar más pruebas es decir que nadie piense que este señor está actuando sin conocimiento de no o sea la justicia sabe que esta persona está implicada en la trama pero también sabe que está aportando información y que esa información es necesaria para esclarecer lo ocurrido Carlos ya para terminar lógicamente estamos hablando del caso Bernie en el sentido de que bueno has hablado claramente de ramificaciones internacionales de una fundación donde está metido a medio gobierno de España secretario de Estado como afecta directamente a Darias a Marlaska esto empieza a ser digamos como un cáncer que está extendido por prácticamente más de la mitad del gobierno aquí ya cuando afecta de esta forma hay responsabilidades en ministros como la señora Calviño el señor Marlaska de Arias etcétera puede que esto sea digamos el golpe definitivo para acabar con un gobierno que ha sido una auténtica calamidad en gestión total además un gobierno que venía a acabar con la corrupción y se ha convertido con los datos que están saliendo pues casi en un aladiz en el desarrollo de la misma mira fíjate yo solamente digo una cosa todos le hemos visto actuar a este gobierno cuando ha salido del escándalo por ejemplo del marido de Nadia Calviño a través de una consultora que recibió prácticamente un millón novecientos setenta mil euros en ayudas y que estaba gestionando fondos de la UE que la que administraba y asignaba era su propia mujer y todos vimos cuál fue la reacción de Pedro Sánchez ninguna no se puso ni medianamente nervioso todos vimos exactamente la misma reacción cuando salió la patrimonial donde tenía un chalé en Arturo Soria un chalé en la playa Pedro Duque una patrimonial montada por estos señores que dicen que es que que codicia que lucro buscan los malditos especuladores bueno pues cuando salió esa información totalmente documentada el nerviosismo de Pedro Sánchez fue descriptible ninguno ninguno porque saben que tienen capacidad para capear determinados casos de corrupción bueno esos mismos o del propio Pedro Sánchez cuando salió la información de más de seiscientos mil euros en ayudas a la empresa que gestiona los negocios de sus padres no hubo ni el más mínimo nerviosismo oye se ha puesto el Partido Socialista nervioso o no ha entrado en colapso entonces yo simplemente doy esa esa pista aquí desde luego pasa algo muy serio ellos saben que en el momento en el que aparece el tema de prostitutas de cocaína las fotografías de las fiestas unos señores hay medio desnudos la versión del propio Tito Berni que da vergüenza dice mira yo estaba aquí en mi habitación de pronto me llamaron a la puerta salí estaba durmiendo y de pronto me vi una foto pero vamos a ver con los días que tiene usted o que ha tenido usted no se ha podido inventar una cosa un poquito más seria o sea estaba yo aquí durmiendo durmiendo sin camisa con un pantalón con el cinturón y me llamaron y me dijeron te voy a presentar una amiga pero que me está usted contando pero quien sale de su habitación toc 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 oiga tengo aquí una amiga pero que me está usted contando vamos a ver ellos saben que tiene toda la parte visual de la corrupción prostitución drogas fiestas etcétera y saben que tiene trasfondo y saben que tiene ramificaciones si no es imposible entender que gente que ha pasado sin ponerse nerviosa por casos de corrupción muy graves se haya puesto como se ha puesto que han entrado en pánico ellos saben lo que hay las respuestas que está dando Pachi López Pachi López es un político nefasto pero ultra experto y se ha puesto nerviosísimo perdiendo cualquier atisbo de educación delante de periodistas a ti que más te da como que quienes estaban a ti que más te da eso no son contestaciones normales y evidentemente ellos si tienen el listado de diputados de ramificaciones etcétera dicen que van a actuar algunos de ellos con querellas chicos nosotros estamos sacando toda la información de la fundación hemos hablado de Nadia Calviño hemos hablado de Pilar Job hemos hablado de Álvarez y aquí estamos esperando las querellas y de verdad que no llegan yo creo que ellos son plenamente conscientes de que este caso como tú dices es muy peligroso para ellos por lo visual y por el fondo por la pasta y por las formas por las formas y la deformación absoluta del más mínimo de coro y los actos vergonzosos que cometen y nauseabundos tanto desde el punto de vista de la prostitución del punto de vista de drogas como del trasfondo económico Carlos con tu permiso te voy a dar una exclusiva porque sé que mañana vas a hacer un programa especial del Tito Berni ese programa que no va a hacer Évole ese programa que no va a hacer Ferreras pues amigos mañana a las 10 de la noche en Distrito Televisión el programa que nunca va a hacer la izquierda mediática marxista y que Évole pues lógicamente porque no le pagan para eso le pagan para otro tipo de cosas y a Ferreras lo va a hacer Carlos Cuesta aquí en Distrito Televisión Carlos un fuerte abrazo un abrazo enorme un abrazo cuídate mucho y amigos vamos a continuar vamos a añadir a esta tertulia o a este programa a nuestro querido Pablo Victoria Don Pablo ¿cómo está usted? Muy bien encantado de estar aquí otra vez tiene ahí detrás al Tito Berni bueno unos roban de día y otros roban de día y de noche es que es un poco decía el Tito Berni y Pedro Sánchez que lo tenemos ahí detrás que venían a a luchar por los principios a acabar con la corrupción sistemática para acabar con el capitalismo de amiguete pues sí ¿usted esto a qué le suena? Hombre me suena a socialismo muy buena amigo la verdad que muchas veces no hay que decir muchas palabras y creo que Pablo Victoria pues ha sido capaz de resumir en una sola palabra lo que es este caso corrupción socialismo en estado puro vamos a continuar amigos vamos a continuar y quiero ponerle bueno esta señora que se llama Olona se llama Macarena y le ha pedido Olona que cada vez que habla su del pan mire la siguiente noticia dice Olona defiende al Tito Berni en las redes la retratan con su pasado dice Macarena Olona ha publicado un mensaje en Twitter que desde luego no ha pasado desapercibido para los usuarios de esta red social Olona comienza el texto asegurando que son puteros coquinómanos políticos pero ante todo son personas para seguir con una defensa del Tito Berni y el resto de los investigados bueno señores quien la ha visto y quien le ve yo se lo digo o sea yo le he criticado a Olona pero me parecía una gran política pero ya después de lo de Évole y después de defender a Yolanda Díaz a Begoña Gómez a Irene Montero ahora ya Olona por favor cállate cállate porque ya los precios están muy altos el IPC con Sánchez está muy alto está cada vez que coge uno un avión casi vemos la línea de IPC subiendo pero es que cada vez que hablas tú suben los precios del pan por lo tanto cállese usted no sé si tenemos a Graciela Palomo cuando tengamos me lo ponen ya directamente los compañeros ¿qué opina usted de Olona? Hombre yo creo que realmente está perdiendo la razón aceleradamente yo creo que esta niña a quien yo admiraba bastante porque me parecía una política muy consecuente una persona equilibrada de mucho conocimiento jurídico y la verdad es que veo como esa imagen se derrumba día a día y como realmente estamos viendo la transformación de una persona absolutamente en otra persona y es una desgracia yo lo lamento muchísimo por ella y entre otras cosas porque perteneció a Vox y de alguna manera pues creo que si ella hubiera llegado a algo mucho más importante en su vida política de pronto nos habría dado una sorpresa muy negativa pues vamos a continuar porque amigos en este caso Berni ya lo adelantaba Carlos Cuesta hay un protagonista muy especial que es Pachi Pachi López más conocido como Pachi nada este hombre que llegó a ser jefe del gobierno vasco gracias al partido popular y luego habla del partido popular casi como si fuera lo peor que ha pasado por la tierra vamos a escuchar el nevidisismo de este hombre incluso increpando a periodistas diciéndoles a usted que le importa el caso Berni a usted que le importa porque a nosotros nos gusta mantener a los corruptos en silencio y hacer nuestros trapicheos en silencio a usted señor de la prensa que le importa que nuestros compañeros y compañeras del partido socialista se vayan de puta y tomen cocaína pues esto es lo que decía Pache López cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados o alguna de las diputadas se ha deslizado por la pendiente de la corrupción o de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos será apartado de nuestra disciplina punto algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para esta hombre es relevante es relevante es periodísticamente relevante saber si algún diputado dado que no pasa nada por ir en una escena ha dicho de motu propio señor portavoz o señor secretario general yo he ido esta escena pero mi expediente digamos está limpio de lo que conocemos por motu propio o porque nosotros hemos llamado ninguno de momento ha caído de esa alguno por tanto se ha comunicado con el grupo gracias buenas tardes portavoz dice que en cuanto tengan conocimiento de que algunos de los diputados se han deslizado por la pendiente de la corrupción actuarán pero como plantean tener conocimiento ¿van a iniciar alguna investigación formal? digo de lo que conocemos de momento no hay nadie nada si hay otras instancias que investigan o que tienen datos mejor que nosotros y los conocemos y los son reales actuaremos punto vamos a intentarlo porque claro esto depende de muchos grupos como todo en este congreso buenas tardes portavoz yo quería preguntarle ha dicho que serán expulsados en la misma situación pero ¿cuál sería la situación? ¿qué límites se ponen? el haber participado en una cena el haber ido a una fiesta el ser investigado ¿cuál sería el límite para tomar una sanción? en la corrupción que creo que todos podemos interpretar y entender ¿qué es eso? yo he vuelto a decir ir a cenar no es corromperse supongo que eso lo interpretamos todos así ¿no? es increíble viene este tipo todo campanudo casi a echar la bronca a los periodistas es increíble don Graciano Palomo ¿cómo está usted? buenas noches pues estoy perfectamente sin entrar en detalles mi querido amigo don Graciano usted que tiene ya mucha experiencia periodística y ha vivido pues ya esos años 80 con la corrupción del Partido Socialista con el caso del director general de la policía el señor Roldán etcétera bueno y con muchos más casos de corrupción ha vivido también la corrupción del Partido Socialista con el caso de los seres y muchísimas más cosas donde también se iban de prostitutas y de cocaína llega ya un momento que con el Partido Socialista esto es una tradición las prostitutas y las cocaínas y luego encima te viene el señor Pachi López y en vez de dar explicaciones empieza a echar la bronca a los periodistas esto ya suena un poco como diciendo el gobierno le dice a los periodistas ustedes a mí no me controlarán porque para eso les controlo yo a ustedes ¿no? sí, bueno vamos a ver en relación con el sujeto de Baracaldo creo que eso por ahí es un pobre chico chulesco mal encarao traidor suelo y por lo tanto yo le doy la importancia que tiene su jefe con el que factura a costa del contribuyente unos dígitos que en la vida civil no se llevaría porque nuestro se matriculó en una carrera y lo dejó a los tres días por lo tanto le doy la importancia que tiene ¿no? es cierto que es portavoz y su jefe le ha dicho oye ponte campanudo como usted decía y vamos a ver por dónde sale ¿no? están muy nerviosos están tocadísimos todo el discurso aquel de investidura por el que llegó Sánchez al poder que fue por un caso de corrupción no olvidarlo pues se les ha venido abajo no, a mí no me ha sorprendido la verdad y en referente a los iconos del partido socialista de las putas la cocaína la obscenidad manifiesta pues pues sí es así ya son tres casos que conozcamos que conozcamos lo sustancial es que Europa está atónita porque pueden haberse usado para las coimas y los cohechos y los trinques fondos y ya lo dijo el otro día la teutona Mónica Heldenmayer que por ahí no van a pasar esto unido a la gran moción de censura económica que le ha hecho el señor Rafael del Pino a través de su holding multinacional Cerro Vial pues los ha puesto a un ataque de nervios ahí quiero ver yo a ese progresista de yate y trincador de subvenciones agogó apellidado Almodóvar que haga una segunda peli con Sánchez al borde de un ataque de nervios iba a decir tirarse por el balcón de la Moncloa pero el balcón de la Moncloa es muy pequeñito esta esta trama corrupta del partido socialista pues está llegando a muchos sitios y ya hemos hablado con Carlos como está llegando a fundaciones donde está relacionado ministerios donde afecta directamente a ministerios como el de Marlaska Darias y como hay una trama internacional que bueno que es increíble donde en esa fundación había directores generales ministros etcétera etcétera pero también hay una trama que empieza a llegar al ámbito local y quiero leerte la siguiente noticia que dice el partido socialista del ayuntamiento de valencia adjudicó tres contratos a empresas del caso mediador dice el PSOE en el ayuntamiento de valencia ordenó la adjudicación de tres contratos menores con una empresa investigada en el caso mediador durante los años 2021 y 2022 según ha desvelado la portavoz del grupo popular en el consultorio valenciano María José Catalá estos contratos se suman así a los desvelados por voz populi con empresas de José Sánchez Suárez Esteve empresario valenciano investigado en la causa y que se ordenaron desde la presidencia de la generalidad y otros cuatro ayuntamientos valencianos en el caso del ayuntamiento de valencia han sido las concejalías de policía y bomberos dirigidas por el PSOE las que contrataron la compra de drones baterías y hélices en tres contratos uno de 14.000 euros para comprar los dones otro de 2.299 euros y un tercero de 1.161 euros la empresa contratada a dedo por el PSOE a través de sus concejalías es la del asociamiento y servicio de drones SL que administraba José Santiago Suárez y pone en evidencia que la trama liderada por el exdiputado socialista en el congreso Juan Bernardo Fuentes Cubero apodado Tito Berni también tuvo entrada en el ayuntamiento de Valencia te voy a hacer la misma pregunta si esto ya ha llegado a Valencia si saldrán muchísimos más ayuntamientos porque claro el Tito Berni le pagaban dinero le pagaban mordidas porque influía verdaderamente en las personas que estaban en el poder y ejecutaba los presupuestos claro eso es muy importante ahora dice el Partido Socialista no, no nosotros no tenemos nada que ver por supuesto que tiene que ver porque si no se daban esos dineros o esas subvenciones a los empresarios lógicamente el Tito Berni no cobraba nada y no se podía ir de prostitutas exactamente bueno vamos a ver yo me he leído parte del sumario la primera parte porque tiene 12 tiene 12 derivadas y ahí lo que se puede concluir con justeza y con una cierta objetividad es que la trama inicial el embrión de la trama nada menos que con un general de división de la Guardia Civil que nos abochorna a todos imagínense como estarán el cuarto de banderas de las comandancias de la Guardia Civil era el embrión pero la intención era expandirse porque el negocio era cojonudo entonces por eso convoca a diputados de diferentes zonas los de Castilla y León concretamente a dos que van a cenar nada menos que la secretaria de Igualdad del PSOE Andrea Fernández de Ávila de Galicia etcétera etcétera entonces ese era el embrión y entonces hay una frase ahí que los instructores los investigadores ponen textualmente porque lo graban cuando preguntan ¿quién manda en Zaragoza? y le dicen el PSOE ah pues entonces si manda el PSOE fantástico viene a decir agüita clara o algo así bueno entonces esa era la gran trama y lo que sorprende en ese bueno sorprende este tipo el Tito Berni sus intervenciones parlamentarias acusando a la derecha de fraude de no sé qué pero se da sinvergüenza el tío y luego en la jueza que ha hecho una descripción del interrogatorio muy interesante cuando le preguntan lo niega todo que él no es cocaínómeno que no se ha ido de putas que no sé qué que tal y que cual pero oye si están si están las imágenes que ha grabado el que le soltaba la pasta ¿no? de modo y manera que estamos ante un caso hombre yo no creo que tendrá la dimisión de los mil doscientos millones de los seres pero en fin no han aprendido absolutamente nada y yo creo que esto les acerca más al abismo en una semana horribilis que por otro lado como anunciaba antes desde luego esto es es osceno es inexportable pero lo mollar lo mollar lo mollar lo gordo para el Estado español para España para los españoles para la sociedad española es el corte de mangas de Ferrovial en una moción de censura económica brutal a un gobierno con deriva populista y esto es realmente lo esencial los que más hablan son los que más pecan y yo le recomiendo recuperar en su magnífico programa las intervenciones de Tito Berni en la comisión antifraude y como atacaba a Ayuso y a toda esta gente para que la gente se espante de la caradura inmensa de la podredumbre que este sujeto llevó nada menos nada menos que al segundo poder del Estado y a la sede de la soberanía nacional y esto no ha hecho nada más que empezar Don Graciano Palomo muchísimas gracias por estar en el Mundo al Rojo reciba usted como siempre un fuerte abrazo y yo se lo devuelvo entusiasmado cuídese mucho hasta pronto igualmente adiós adiós vamos a continuar amigos vamos a continuar porque y vamos a cambiar de tema miren la siguiente noticia dice un comerciante multado por no usar el catalán desde dice el comerciante desde que me sancionaron solo uso el castellano señor Pablo Victoria es increíble que en España uno utilice el idioma oficial del Estado y venga un ayuntamiento dirigido por una chiquilicuatre por una sectaria por una marxista podemita y que venga y que te ponga una multa por poner restaurante Tioerni por ejemplo bueno realmente es es sorprendente lo que está pasando en España con con la reivindicación de las lenguas y la imposición de ellas a los habitantes de las respectivas provincias españolas que las hablan casi que podríamos decir que el español es una lengua que está en peligro en este país y también podríamos decir que el español es una lengua hispanoamericana de origen español ¿por qué? porque a nadie todavía en Hispanoamérica se le ha ocurrido imponer el chipcha o el quechua en las provincias indígenas para que es decir esto realmente es increíble pero aquí es una lengua que va en vías de extinción exactamente amigos el español una lengua perseguida ¿dónde? en España en España ¿y por quién? por los socios del gobierno de España precisamente vamos y no nos vamos de Cataluña porque vamos a hablar del caso Negreira atención esta noticia dice la Liga llevará al Barça ante la justicia si la fiscalía no actúa la Liga tiene claro que los millones que ha pagado el Barça al número 2 del arbitraje José María Enrique Negreira deben investigarse judicialmente pese a tratarse de presuntas infracciones ya prescritas en sede administrativa la patronal de los clubes agotará la vía en la jurisdicción penal lo cual aviva el riesgo para los braugrana de un potencial castigo deportivo y económico sin precedentes de momento la entidad que preside el abogado Javier Tebas no ha interpuesto querella para no demorar las pesquisas de la fiscalía que prevé tomar una decisión al respecto en menos de dos semanas en caso de que el ministerio público próximo en la última instancia al gobierno desista de interponer una querella la Liga tiene previsto hacerlo a título colectivo según confirman fuentes cercanas al ente que aúna a los clubes de la primera y segunda división del fútbol español la posición de la Liga ha cobrado relevancia tras trascender dudas en la fiscalía a la hora de querellarse según precisas fuentes cercanas a la patronal la intención de la Liga es seguir la vía que sea más rápida lo que implica que podría eventualmente personarse ante el primer juez que acceda a abrir una investigación y ello viene en función de las dirigencias de la fiscalía o de la denuncia y querella por presunta corrupción que han presentado respectivamente el sindicato manos limpias y en el sárbitro Javier Estrada Fernández entre los señalados como personas físicas aparece José María Enrique Negreira que ha legado un principio de Alzheimer para no declarar ante la fiscalía su hijo Javier Enrique Romero quien figura como administrador de la sociedad de su padre y los presidentes del Barcelona Joan Gaspar Joan Laporta Sandro Roser y José María Bartomeu Atención el primer supuesto de delito es el más peligroso los presuntos delitos a los que se tendría que enfrentar el Barcelona hablamos que el primer supuesto de delito es el más peligroso para el club ya que podría conllevar sanciones deportivas además de económicas desde un descenso hasta la inhabilitación para competir por entre uno y cinco años cualquiera de los supuestos podría devenir en penas de cárcel para los directivos encontrados culpables la actual investigación de la fiscalía se centra en los últimos tres años con pagos del club balogarana a Enrique Negreira del 2016 al 2018 si bien el vínculo comenzó ya en el 2001 a efecto del Barcelona como entidad los giros durante la primera década del siglo estarían exentos de una posible sanción toda vez que fue en el 2010 cuando las personas jurídicas comenzaron a ser susceptibles de recibir condenas penales en España increíble amigos esto es increíble o sea la fiscalía de Pedro Sánchez todavía no ha iniciado una investigación y pesquisas pues hacen muy bien en los clubes hacen muy bien porque les han robado la cartera el FC Barcelona y el señor Negreira y también el señor Villar les han robado la cartera y han robado la dignidad a la liga española y por lo tanto si se tiene que hacer respetar y si la liga quiere seguir siendo una de las principales campeonatos del mundo tiene que poner orden y por lo menos ir hacia un club cuyos directivos presuntamente son corruptos y que han corrompido la competición señor Victoria ¿qué opinas de usted? Bueno mira yo realmente no soy fan de prácticamente de ningún deporte y en particular tampoco del fútbol únicamente veo quizá los partidos finales cada cuatro años del mundial y tal pero lo que sí debo acotar es que un árbitro y digamos el silbato de un árbitro es muy parecido a lo que hacen los jueces en la rama jurisdiccional y y desconfiar de los árbitros me parece a mí sumamente grave y que va a afectar negativamente de una manera extraordinariamente mala la vocación de los de los propios aficionados al fútbol y sobre todo porque ¿quién puede confiar de ahora en adelante que los partidos se ganen por los verdaderos ganadores? o sea es que ahí es donde está el problema cuando vemos cuando vemos que un jugador de Barcelona cada vez que entra en el aire y sopla un poco el viento cae y pita en penalti efectivamente amigos vamos a continuar porque miren la siguiente noticia dice desvela la gravísima sanción que valoran aplicar a la UEFA o valora aplicar la UEFA al FC Barcelona Eduardo Inda habló en el chiringuito de jugones sobre el caso Negreira el director de OK Diario afirmó que ni UEFA ni FIFA se van a quedar sin hacer nada los máximos organismos del fútbol la UEFA la FIFA están pensando en meter una sanción al FC Barcelona no sé si habrá sanción económica pero iría aparejada a la deportiva que es de la que yo hablo la UEFA y la FIFA estarían pensando en mirar al futuro no al pasado al futuro cercano sí una sanción menos amplia de lo que pensaban pero impactante ejemplar y ejemplarizante adelantado están sospechando la posibilidad de expulsar a Barcelona de las competiciones europeas una temporada en este debate no es ajeno al asunto de la Superliga algo tiene que ver pero este último es más falto que información al otro superviviente leal de la Superliga que es la Juventus le han metido una sanción ejemplar económicamente esta sanción al Barça sería terrible si el Barça ganase la Champions serían unos 80 millones es un dineral es una salvajada y el Barça no va sobrado de dinero precisamente desveló por otra parte Inda también explicó algunos detalles sobre la justicia deportiva la justicia deportiva siempre ha ido por libre y no creo que esta vez sea la excepción el Barça se está moviendo para intentar frenar este golpe que se va a producir pero esto no va a quedar impune a efectos deportivos la Liga no se atreve porque podría suponer un conflicto casi político territorial pero la UEFA y la FIFA van por libre si dejas que un equipo se vaya de rositas después de comprar al jefe de los hábitos entonces mal vamos dijo todo aquello que conozco y puede acreditar y que contextualizar perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes si no hay acuerdo saldrán todas las irregularidades mi sorpresa ha sido mayúscula después de todo este tiempo juntos me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado esto lo que decía el ex jefe de los hábitos sobre la compra pues en definitiva amigos otra más del FC Barcelona otra más UEFA y FIFA tienen que ir ante la corrupción ante la corrupción sin límites que los medios de comunicación están desvelando ante los indicios que nos hablan de que un club no puede estar participando en ninguna liga seria en ninguna competición seria si verdaderamente no hay una sanción ejemplarizante y sobre todo amigos ponerlos en su sitio porque atención y ya voy a terminar con este tema miren lo que dice esta noticia porque ya hay noticias que empiezan a relacionar al Barça Gay con el gobierno de Pedro Sánchez atención amigos que de nuevo empieza a subir la cosa para arriba y toca y aquí ya el señor Vera habló de la relación de un director general del señor Zapatero con el Barça Gay ya lo habló que había relación pero miren lo que dice la siguiente noticia el Barça Gay un árbitro se niega a colaborar en la investigación y la Federación Española al gobierno atención dice el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol no ha querido dar el nombre del árbitro y ha señalado que alguien en el gobierno de Sánchez conocía los hechos nuevo episodio del caso Negrira los árbitros de Fútbol Español y el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol han comparecido a las rozas para defenderse de las acusaciones y revelar nuevos datos de la investigación que han iniciado el Comité Técnico de Ábitros Andreu Kans manifestó el pasado jueves la absoluta y completa confianza del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el caso Negrira lo más destacable de la comparecencia fueron las palabras del secretario general señalando a alguien con responsabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez que tenía conocimiento de los hechos y no los denunció también ha reconocido que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió hace unos días amigos es que esto esto ya permítanme que sonría porque es que la corrupción la corrupción ahora mismo en España la corrupción está saltando al Partido Socialista está saltando a la Moncloa no solo tienen las manos manchadas de indignidad y de vergüenza por haber pactado con quien es que he pactado sino que los indicios nos están diciendo que en un caso o en otro caso que van saliendo de corrupción siempre hay un miembro del gobierno de Sánchez según esta noticia señor Pablo Víctor bueno hay un aforismo español que viene al caso y es que el perro se parece al amo y entonces si roban arriba Jesús ¿por qué no van a robar abajo? es que siguen el ejemplo es que es así si el gobierno se corrompe todo lo demás se va corrompiando un término deportivo balón a seguir claro la verdad que aquí ya se adelantaron pero claro el gobierno según este señor el gobierno de Sánchez un miembro del gobierno de Sánchez sabía de toda esta corrupción y no le denunció eso en sí es un delito porque como persona que pertenece a esa administración general de estado tendrías que haberlo denunciado en el momento que tienes conocimiento de un caso de corrupción por lo tanto de alguna forma están tapando la corrupción así es están siendo cómplices pero no solamente un funcionario del gobierno tiene el deber de denunciar un delito sino cualquier ciudadano español tiene el deber de denunciar cualquier delito de manera pues que que claro si ven pasar el dinero así y se lo están llevando acá pues se agarra también así ¿no? pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes déjenme darles un consejo le vamos a hablar de mejor hotel que está en la costa del sol hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos a todos los que vayan de parte del distrito pues lógicamente en el hotel Las Dunas va a tener un trato especial diciendo que va de parte de nosotros nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Roberto Centeno para hablarnos de la moción de censura del pacto von der Leyen Sánchez y hablaremos de las novedades del señor Dani Álvarez que son muchísimas todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Movistar Plus servicio al cliente dígame en qué puedo ayudarle por favor ¿me puede explicar cómo comprar una película? sí, claro usted coge el mando va al menú de películas elige con el ok y entonces realiza el pago así de fácil ¿y para comprar un partido de fútbol? ah, entonces para eso espere ese momento que le paso con el fútbol Club Barcelona ¡Gracias! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítanme pues mandarle un fuerte saludo a doña Carmen de Logroño que sé que nos está viendo y que es una gran fan de este programa y por supuesto decirle que nos acordamos de ella y vamos a continuar vamos a continuar presentando a nuestro querido Rubén Tampoleo que se une a este programa del Mundo Rojo buenas noches Don Rubén ¿cómo es usted? muy buenas noches muy bien y un gusto como siempre encantado ¿cómo se le queda a usted al cuerpo? le voy a hacer una pregunta muy rápida cuando sale caso verde cuando ya hay diputados implicados del Partido Socialista cuando tienen ramificaciones de una fundación donde había 10 directores generales había ministros donde está relacionado también con ministerios como el de Darias y el de Marlaska donde hay una trama internacional donde hay un general que controlaba el tema de Sager por cierto hay que recordar que la señora la señora Begoña Gómez estaba en el Africa Center en esos momentos simplemente lo digo para dejarlo así cuando vemos prostitución putas etcétera y además de todo esto que haría caer cualquier gobierno vemos también que el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol español empieza ya hay gente que empieza a relacionar a este caso de corrupción al Barça y el caso Negreida con miembros del gobierno que no lo sabían esto es que esto atufa por lo cual te he constado es que huele a podrido como diría huele muy a podrido y lamentablemente es todo el sistema o sea que son las cosas que denunciamos aquí frente a estos silencios atronadores de gran parte del sistema mediático en España que sabe y calla sabe y calla y sabe cosas algunas que tenemos que recordar yo si en alguna cosa me equivoco rectifico pero la última información que tengo es que este general estaba retirado en ese momento y estaba trabajando para cuestiones de la Unión Europea entonces el entramado es enorme un jefe superior de policía toda una serie de diputados que están ahí legislando una cosa que le prohíben al pueblo y que mientras que ellos sí que lo hacen que eso es una de las cuestiones y otra de las cuestiones además todo bueno la enorme cantidad de gente que está pringada que dicen siempre que esto es imposible que con tantas instituciones que se controlan entre ellas mentira ya lo están viendo ustedes mentira por eso hay que recortar instituciones otra de las gravedades es que algunas de estas fiestas han sido durante el estado de alarma y durante esa supuesta cosa que aquí hablamos con restricción para que no nos pase nada pero bueno deseo cuenta que al final ellos adelantaron al tribunal constitucional porque el estado de alarma fue ilegal directamente vamos a saludar a don Roberto Centeno don Roberto ¿cómo está usted? muy bien no tan bien como usted pero en fin aquí andamos peleando don Roberto vamos veis a leerle la primera noticia de una gran amiga suya que dice lo siguiente dice el pacto entre Sánchez y von der Leyen tú me apoyas y yo te doy fondos y hablo bien de España dice la visita de los eurodiputados a España esta semana pasada para examinar al gobierno sobre el uso de los fondos europeos ha puesto sobre el tapete una contradicción evidente mientras que el Parlamento Europeo ha constatado que hay deficiencias en el sistema español que no se saben datos reales de la ejecución ni a quién en concreto llegan los fondos y no se ha disepado la preocupación que hay en Europa por la reforma del delito de malvisación y su posible conexión con la corrupción la Comisión Europea dice que nuestro gobierno está trabajando bien y siguen aprobando el desembolso de los fondos dicen las claves de la contradicción parece estar en el interés por mantenerse en el cargo de la Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y las luchas internas que hay en su partido la CSU o CDU alemana con una parte la bávara que no ve con buenos ojos la política que está llevando a cabo la Comisión Europea tiene a 10 comisarios socialistas en su órgano de gobierno son el grupo mayoritario para poder mantener ese gobierno de coalición von der Leyen necesita el apoyo de los socialistas de ahí que la Presidente hable bien de España y apruebe los desembolsos a cambio tiene a un Sánchez obediente y entregado un presidente de un país importante como España que está a lo que haga falta von der Leyen se juega además el año que viene seguir en el cargo en 2024 hay elecciones europeas y no está claro que vaya a poder repetir su puesto en la Comisión la línea bávara de su partido no está de acuerdo con el desembolso fácil y los controles lasos que parece estar promoviendo con países como España esa idea conecta muy bien con lo que piensan en los países frugales como los nórdicos o los suecos otros países de la misma mentalidad no se unen porque están revueltos por ejemplo países bajos Don Roberto ya el misterio de por qué von der Leyen sigue dando dinero a España de los fondos sigue manteniendo la financiación y arruinando cada vez más el país con el Banco Central Europeo es básicamente que necesita a este señor de la Moncloa y a los socialistas para mantenerse el poder por lo tanto esto va a seguir sumando una más y sigue bueno vamos a ver está muy bien todo lo que han leído parece una historia muy bien hilada pero las cosas no son así el tema no va por ahí este no es un tema de tú me ayudas y yo te ayudo porque Sánchez políticamente es un cero a la izquierda y no pinta absolutamente nada además no nos olvidemos que en la Unión Europea hay 27 países o sea que lo que pinta Sánchez y cero es todo uno este es un tema de corrupción alto nivel puro y duro y es que aquí y permítame que te lo diga así de crudamente es que los juntaletras y los los opina todo que no tienen ni idea que ni conocen Bruselas ni tienen repajolera idea de cómo funcionan las cosas allí pues se inventan unas novelas que no vienen a cuento por ejemplo una de las cosas que dice ese artículo es que fue de la mano de Macron hombre por Dios que no fue de la mano de Macron que fue de la mano de la presidenta alemana de Merkel que es íntima amiga suya pero bueno a lo que voy a lo que voy lo primero que tienen que saber ustedes es que la administración no solo Ursula von der Leyen la administración de Bruselas que son todos los comisarios los directores generales los de Eurestadt los otros los de más allá los hombres de negro y tal son una panda de corruptos es la administración más corrupta de Occidente la administración más corrupta de Occidente ¿en qué se basa usted para decir que es la administración más corrupta de Occidente don Roberto? ¿qué datos tiene usted? no perdón vamos a ver es que yo lo he vivido yo he estado allí denunciando los acuerdos entre las petroleras españolas para fijar precios y lo he vivido en mi propia carne allí hay direcciones hay direcciones mira para empezar la comisión nunca ha sido auditada y el día que a una diputada inglesa se le ocurrió decir que por qué no la auditaban le faltaron tiempo para echarla hay direcciones que las llaman las del 15% es decir la golfada es impresionante pero fíjate en lo siguiente pero sin embargo nunca ha sido condenado judicialmente esta gente bueno no nunca ha sido condenada judicialmente porque todos están en lo mismo pero quién es Ursula von der Leyen es la política más corrupta de Alemania está su júdice y vamos está en la fiscalía alemana que supongo que no la han empapelado porque es muy amiga de la Merkel porque cuando era ministra de defensa se llevó hasta los botones de los ordenanzas robó todo lo que quiso y Ursula y digo y Merkel que no Macron la mandó a Bruselas y en Bruselas las has hecho de todos los colores ha sido acusada públicamente y la está investigando que ya veremos a lo que llega porque fíjese lo que la está investigando el marido de esta señora está muy ligado a la industria farmacéutica bueno esta señora compró 10 vacunas de COVID por cada europeo vivo incluidos los niños los bebés 10 vacunas las personas mayores como yo nos hemos llegado a poner 5 y como máximo nos llegaríamos a poner 6 porque las siguientes vacunas las siguientes vacunas son van a ser muy diferentes hacen muchas más cosas son mucho más efectivas tienen menos efectos secundarios bueno y entonces esta tía se gastó 72.000 millones de euros en comprar vacunas que realmente no se necesitaban es decir compró vacunas por el doble del dinero vamos más rápido don Roberto compró 10 veces vacunas lo que quiero decir es una corrupta total y absoluta vienen aquí pero no es ella solo es que si fuera ella solo es que no es ella solo vienen aquí los hombres de negro de Bruselas y bien y dicen y cuando vuelven a Bruselas dicen estos tíos en España está todo fenomenal no hemos podido comprobar nada porque el oscurantismo es total pero les garantizamos que todos son súper honrados vamos a ver querido Jesús Ángel ¿tú te crees que esto se dice gratis? los tíos de Eurostat son una panda de golf bueno perdón esto los hombres de negro y la gente de Eurostat son una panda de golfos impresionante fíjate la gente de Eurostat en el mes de agosto la señora vicepresidenta esta mentirosa con patas de Calviño nombró a Manzanera a la Manzanera la Zazamora al frente del INE esta señora ha conseguido el milagro de los panes y los peces en solo 7 meses ¿qué ha hecho? ha pasado de que España sea el país que menos crece de Europa y el país que más inflación tenía al que menos inflación tiene y al que más crece no me dirá que no tiene mérito aquí la zarzamora a lo que ha llegado a la conclusión y los tíos de Eurostat se lo creen y lo publican así pero ¿cómo se lo van a creer? primero son unos tíos que cobran cuatro veces más que cualquier estadístico de cualquier país europeo estos tíos están comprados como están todos los tíos Don Roberto quédese con nosotros en el debate porque voy a pasar la palabra y luego lógicamente vamos a seguir hablando de más temas señor Pablo Victoria ¿qué opina usted de todo esto? Bueno a juzgar por algunas detenciones y algunos cargos que se le han hecho a varios eurodiputados entre ellos una chica muy vistosa en el Parlamento Europeo una socialista por cierto efectivamente curioso que sea socialista curioso que sea no es curioso para nada lo que dije al principio unos roban de día y otros roban de día y de noche y los socialistas son los que roban de día y de noche de manera pues que todo esto plantea pues que hay una sombra que está cayendo sobre el Parlamento Europeo y que de alguna manera estos fondos que llegan a España que entre otras cosas la reducción de la deuda de la deuda pública española se debe a que Europa está comprando mucha deuda de España y la está sacando digamos a flote como para que no se diga que sigue aumentando la deuda pública de manera pues que que lo que no se sabe es cuántos de estos fondos europeos van directamente a los chiringuitos del señor Sánchez y a la corrupción entre ellas la que se ha denunciado aquí en este mismo programa cuánto dinero de eso va va a una otra va por ahí señor Tamboleo lo que decía don Roberto Centeno pues yo creo que es muy grave en el sentido de que está acusando directamente de corrupta a von der Lange que está teniendo una actitud pues un poco sospechosa al mantener de forma artificial a España y mantener a un gobierno que a todas luces los datos a pesar de que manipule los datos pues es un gobierno que no cumple ninguno de los requisitos de Bruselas que se pasa todos los requisitos por el Alco del Triunfo pero lo mantiene sí o sí con algún interés Sí, son muchas cosas la verdad y se nos complica el análisis la primera es que efectivamente muy al contrario de lo que pasa con Rodríguez Zapatero y esto son extrañas circunstancias y no sé si algún día sabemos toda la verdad a Rodríguez Zapatero en Bruselas lo dan por amortizado y a Pedro Sánchez en estas extrañas circunstancias no lo dan por amortizado y no lo dan por amortizado Wonder Legend pues ahí hay una X que no sé no sé cómo podríamos despejarla pero es muy extraño desde luego y sabemos que pasan cosas sabemos que se hacen cosas una de ellas la prima de riesgo y otra la deuda y otra serie de fondos pues ahí con esas cuestiones es con las que Bruselas misteriosamente está apoyando la continuidad de Pedro Sánchez curiosamente le sale más duro el frente español que el frente de Bruselas o sea que es una cosa bastante curiosa sobre todo que estos señores de negro que visitaron España no hicieron ninguna auditoría no hicieron absolutamente nada serio se reunieron a hacer unas cuantas preguntas a recibir unas respuestas pero sin comprobar las cifras y sin enviar verdaderos técnicos para que exploren las cifras y nos digan qué es lo que está pasando y cuánto de esos fondos europeos se han ejecutado y en qué que eso es lo importante pero para eso se necesitan auditores eso es una cuestión que el peor gobierno que ha tenido España el más divisivo el más extremado con toda la sección de Podemos y demás tiene el apoyo de Bruselas o sea eso es una cosa que tenemos que tener y luego pues ya ya en otro momento tendremos que entrar en todo lo que supone esa corrupción que denuncia Roberto Centeno pues ahí lo dice el señor Tamboleo ese expediente X que un día saldrá a la luz don Roberto volvemos con con usted a ver si me lo ponen en pantalla pues parece que se nos ha ido don Roberto no no don Roberto ah está usted ahí don Roberto vamos a hablar de de Tamames y de esa moción de censura le voy a leer la noticia que dice que Tamames dice que Vos pensaba en Felipe González y Alfonso Guerra como candidatos dice el señor Tamames que aclara que Vos no le ha impuesto ningún límite al contenido de su discurso me han dejado libertad absoluta para mi discurso absoluta he sido completamente libre para decir lo que quiero por deferencia les he pasado las sucesivas versiones pero no tocaron nada a lo sumo me hicieron algunas sugerencias algunos apuntes uno de los datos más sorprendentes y contradictorios con la trayectoria de Vos es que según desvela la formación de Santiago Pascal ofreció a Felipe González y en segunda instancia a Alfonso Guerra que fuesen el rostro visible de la moción que registraron sorprende que Tamames mencione estos nombres porque en Vos llevan años hablando del PSOE como un partido con una historia criminal además de culparlo junto al PP de las cesiones hacia los nacionalistas además presentar una moción que liderada hipotéticamente Felipe González choca con la propia opinión de este sobre Vos el expresidente socialista declaró hace poco en el hormiguero que en su postcat quiere entrevistar a todo tipo de personas pero que no llevaría nunca Santiago Pascal yo tengo un límite contestó rotundo a Pablo Motos para dejar clara su postura ¿qué opina de esto don Roberto? Bueno vamos a ver bueno la segunda parte que has dicho aunque también lo has dicho al principio es falsa más falsa que un euro de madera pero además es que también es de sentido común Ramón Tamames desde luego no ha dicho nunca que se lo habían ofrecido a Felipe González esto lo publica bueno lo publica Libertad Digital perdona el que lo publique son unos mentirosos compulsivos eso no lo ha dicho jamás pero es que además es de sentido común vamos a ver es que la gente es que no utiliza la cabeza para pensar ¿eh? ¿cómo narices van a pensar Vox en Felipe González o en Alfonso Guerra que no lo podrían hacer no lo podrían hacer por dos razones que son contradictorias pero que confluyen en lo mismo una porque son socialistas y no van a dar la cara contra un gobierno a pesar de todo socialista ¿eh? y si lo hicieran ¿eh? pues la gente lo que pensaría es que son unos vengativos y que odian a... bueno el tema no merece la pena ni discutirlo es mentira y que un periódico publique esto no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza pues ahí queda ahí queda su opinión lógicamente no, perdón perdón no es mi opinión bueno ahí está su opinión don Roberto a ver usted usted dice que es mentira yo lógicamente de los compañeros de Libertad Digital me parece que es una fuente muy fiable ahora permítame que pida la opinión de los invitados con su permiso señor Victorio ¿qué opina de esta noticia que el señor Roberto dice que es mentira y yo lógicamente digo que Libertad Digital suele ser un periódico muy fiable y muy insólido pero al margen al margen de eso si me permites yo compararía esto que va a suceder con la moción de censura con lo que sucedió con Napoleón Bonaparte y es que si Napoleón hubiese triunfado en Waterloo todo el mundo estaría diciendo los historiadores etcétera que triunfó la persistencia la constancia la audacia inclusive pero como Napoleón perdió en Waterloo lo que triunfó fue la obstinación y entonces este caso de llamar o de querer llamar a Felipe González o a Guerra quien entre otras cosas dijo que después del gobierno socialista a España no la reconocería ni la madre que la parió pues yo no sé si esto es un golpe de audacia si esto es un golpe de constancia si esto va a salir bien o va a salir mal yo espero que esto salga bien con Tamames aunque es cierto que Abascal ha dicho que para él no tiene ninguna importancia digamos la razón política de haber hecho esto o no haberlo hecho sino que Vox tiene unas intenciones y son muy respetables pero ojalá esto salga bien por el bien de España libertad digital y otra serie de medios llevan ya semanas intentando denostar bilivendear este instrumento para llamar la atención del pueblo español de que el gobierno de Sánchez es el peor desde hace muchísimos años y que por lo tanto merece la censura y el retrato de estos 350 diputados para eso está nuevamente esta esta moción esta proposición del congreso de los diputados yo estoy a favor de que un grupo parlamentario que tienen excesivo peso porque a los diputados hay uno que por ejemplo Pablo Cambronero que está en el grupo mixto está haciendo un trabajo increíble con unas limitaciones increíbles pues a través de estos grupos parlamentarios presenten iniciativas y la más grave es la moción de censura que es muy difícil porque es constructiva y eso ya lo hicieron aposta esto hay que explicárselo a los españoles es muy difícil porque aposta para hacer que el gobierno una vez elegido por el congreso sea un gobierno muy fuerte muy fuerte se hace aposta a una moción de censura constructiva en nuestra arquitectura del régimen del 78 podría haber sido otras maneras esta es la que hay bueno esta es la que hay y posibilita que se denuncie que se denuncie como se hace este gobierno con un candidato en este caso independiente que va a plantear una serie de ideas que llaman llaman a mucha más gente que el propio Vox aquí además hay que decir que esto dirán que patatín y que patatán pues hay que decir que la moción de censura como tal ya no es de Vox porque presenta un candidato independiente a la presidencia del gobierno y lo que va a pasar es que lo tienen que avalar al menos 35 diputados lo triste señoras y señores es que esos 35 diputados que lo avalan ya veremos además lo que votan sean solo de Vox pero lo firman a título independiente como diputados que representan a la nación española entonces eso es todo lo que hay que ver y hay que ver cómo se retrata la gente y lo que va a votar después cómo se retrata cada partido don Roberto Centeno don Roberto Centeno vamos a hablar de los 5 puntos me permites una aclaración que me parece muy pertinente has dicho que libertad digital es un medio fiable y en general lo es pero en este tema en este tema tú sabes que el que manda ahí y además no nos metamos por esos caminos don Roberto bueno es que lleva esta persona lleva no pero no nos metamos vamos a continuar venga continuamos los 5 puntos claves de la moción de censura de Vox liderada por Ramón Tamames a ver si nos ponen en el titular nuestros compañeros ahí ahí lo tenemos los 5 puntos claves de la moción de censura de Vox liderada por Ramón Tamames les voy a leer los 5 puntos dice el fraude al electorado sería 1 el estado de alarma inconstitucionales serían 2 asalto a los contrapoderes del estado serían 3 crispación social y quiebra de la concordia nacional sería el 4 y el 5 pues lo tenemos por aquí pero luego y un gobierno contra los intereses generales de los españoles don Roberto explíquenos usted cómo va a desarrollar digamos Ramón Tamames digamos estas 5 premisas pues mira no va a desarrollar oye siento decirlo porque hoy no estoy conforme con nada de lo que ha dicho ninguna de las 5 va a desarrollar bueno hoy estamos que lo tiramos no sé de dónde narices se lo han sacado eso es la idea o sea no va a hablar digamos de que no hay contrapoderes de la obstrucción del poder judicial por parte de Sánchez va a hablar básicamente bueno pero explíquelo a usted si tiene mejor información le voy a explicar si me deja yo le explico de lo que yo hasta donde conozco va a hablar de lo que va a hablar es en primer lugar de un tema muy grave es del tema de la ley electoral y de cómo la ley electoral favorece a los separatistas y cómo esto ha traído unas consecuencias desastrosas para España y la ley electoral tiene que ser cambiada lo que no puede ser por ejemplo por ejemplo para que la gente lo entienda y poniendo números es que es que los siempre traidores del PNV con 300.000 votos tengan 6 diputados y que podemos me estoy refiriendo a las elecciones del 19 es decir las últimas y que podemos por ejemplo con 3 millones y medio en ese momento que ahora tiene muchos menos pero con 3 millones y medio en ese momento tuviera 35 diputados con la misma cuenta le tendrían que haber correspondido muchos más de 50 pero hay otro mucho más claro fíjense ustedes Más Madrid Más Madrid sacó 575.000 votos y le correspondieron 3 diputados Jusper Kat sacó 500.000 es decir 75.000 votos menos que Más Madrid y le correspondieron 8 bueno esto que pasa lo que va a decir Tamames es que esto permite un chantaje permanente de los enemigos de España y esto no puede suceder por lo tanto ponga usted punto 1 punto 2 tema de la gestión de este gobierno en la gestión de este gobierno sabe usted perfectamente sabe usted perfectamente que presume de que han hecho una gestión de la pandemia del copón con ruedas bien pues el señor Tamames le va a explicar espero le va a explicar a los españoles no al señor Sánchez porque el señor Sánchez le entra por un oído y le sale por el otro le va a explicar a los españoles como España es el país de occidente según la OCDE que peor ha gestionado la pandemia que peor ha gestionado la pandemia no el segundo no el quinto no por la mitad el que peor ha gestionado la pandemia y para ello tiene un cuadro que publicó la Universidad de Cambridge con estas cifras donde el señor Sánchez difícilmente va a poder bueno esto por cierto le va a dar una cantidad de votos lo digo para todos esta panda que anda bueno que anda siguiendo la senda de Fijo y dice esto le va a dar muchos votos pues bueno esto de que seamos los peores de la pandemia le va a dar la tira de votos al PSOE la segunda cosa también de la OCDE es que es el país que más nos hemos empobrecido de 40 países que analiza la OCDE España es el país que más las familias españolas son las que más se han empobrecido el 7,8% lo mismo un cuadro donde están todas y cada una bueno eso la gente va a huyar de placer y va a decir vamos a votar socialista porque estos sí que saben empobrecernos cojonudamente segundo que somos el país que más paro tiene de toda la OCDE más del doble de la media y en el paro juvenil tres veces y media la media de la OCDE el que más nos ha empobrecido perdón el que más nos ha endeudado nos ha endeudado y además en una cifra falsa que es la que manejan todos los medios de 1,5 billones 1,5 billones que eso es la deuda según el protocolo de déficit excesivo explicará supongo el señor Tamamis cuando la realidad es que eso no es toda la deuda es una parte de la deuda esto es una estafa de los corruptos de Bruselas que bien bueno lo que debe España es 1,75 el 141% del PIB y eso ha arruinado o va a arruinar cuando España suspenda pagos que suspenderá el día que el Banco Central Europeo deje de seguir su política criminal de dar dinero a gobiernos criminales hechos por favor Roberto vamos más rápido con el tema este más rápido no sé cómo puede bueno pues va a ir por ahí va a explicar por qué España va a quebrar cuándo va a quebrar y todas estas cosas y eso le va a dar votos le va a dar votos al PSOE no vea usted de qué manera le va a dar votos si le escuchan 9 millones de personas y entonces los tiros son por otro lado completamente distintos luego hablar de la política del agua que hay una de la política energética de toda otra serie de cuestiones y bueno y por supuesto del tema de la justicia del tema de cómo la justicia no puede depender de los políticos como está dependiendo ahora porque los jueces que se han dejado ese punto se lo he dicho yo y usted me ha dicho que no el de la justicia se lo he dicho yo y usted me ha dicho que estaba totalmente equivocado no, 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 no he oído lo que me hayas dicho ese lo habrás nombrado de otra manera pero vamos bueno pues sí si ese pues será el único pero los otros que son puntos perdona que sí son puntos de Vox y que los va a sacar Vox pero no pero no Ramón Tamames porque lo que no te he dicho antes y si te digo ahora que es verdad de lo que me dijiste es que Ramón Tamames ha tenido libertad absoluta para poder escribir lo que le ha dado la santísima gana para poder seguir escribiéndolo porque todavía no lo ha terminado no tiene todavía depende no sé cuánto tiempo le dará a la Batet yo creo que tiene tiempo ilimitado no vamos a ver la Batet bueno el tiempo perdón tiempo ilimitado y Sánchez también tiempo ilimitado para responder para expresarse pero quiero decir no tiempo ilimitado para expresarse sino que cuando la señora Batet siguiendo instrucciones de su amo pues decidirá convocar esto le ha prometido le ha prometido a Santiago Abascal o mejor dicho Santiago Abascal le ha pedido que no lo demore más de 30 días bueno y la señora Batet le ha prometido que no lo demorará más de 30 días luego la señora Batet que es una traidora y una enemiga de España y que no cree en la ley ni en la justicia ni en la palabra hará lo que le diga su amo pero esa es la situación a día de hoy a lo mejor el viernes por la noche nos sorprende y nos dice mira el lunes por la mañana empieza esto pero no lo sé es decir que si que bueno que puede haber un tiempo y bueno pues no sé Ramón ha debido hacer como 12 o 14 versiones distintas mejorando cada una y supongo que si dan tiempo pues podrá llegar a hacer hasta la número 20 y será la número 20 la que acuente que como digo como digo todos son temas que le van a dar votos al PSOE para parar un tren lo digo esto bueno lo dice usted lo dice usted lógicamente con sarcasmo don Roberto Centeno muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho muchas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar con la siguiente noticia dicen Sánchez se inspiró en Tamames para su tesis fake y lo citó tres veces con errata incluida dice el presidente del gobierno el socialista Pedro Sánchez tomó como referencia al profesor Ramón Tamames candidato de voz a la moción de censura en su controvertida tesis sobre diplomacia económica con la que el jefe de ejecutivo se doctoró cum laude pese a la comisión de los plagios en un pasaje de este trabajo el líder socialista se inspiró en la obra intelectual del prestigioso economista de 89 años al abordar los efectos de la globalización en la ciudadanía especialmente en los mercados laborales Tamames es un estudioso y teórico de la globalización fenómeno muy presente en la tesis doctoral del secretario general del partido socialista obrero español el profesor aparece citado tres veces en las páginas 324 páginas del trabajo del posgrado del presidente y en dos de ellas el segundo apellido de su secretaria Begoña González Huerta coautora del libro que utilizó Sánchez figura con erratas tanto en una notapied como en la bibliografía el inclino de la Moncloa escribió Huertas en lugar de Huerta en ambos casos además omitió el primer apellido de la colaboradora de Tamames no puso González ni su inicial en concreto en la página 37 de la tesis doctoral titulada innovaciones de la diplomacia económica española análisis del sector público 2000-2012 y presentada en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela de Madrid Sánchez parafraseaba un extracto del libro de Tamames y González Huerta que lleva por título estructura económica internacional 2003 alianza editorial bueno la verdad que es que esto a Sánchez pues le importa un pimiento porque básicamente según todas las informaciones que últimamente que salieron de Ok Diario y otros medios hablan de que este señor pues utilizó un negro precisamente para hacer esta tesis doctoral por lo tanto Sánchez no tendrá ni idea de si han citado a Sánchez si han citado a Huertas o ha dejado de citarlo lo grave de todo esto es que tengamos un presidente de gobierno que supuestamente dirían un doctorado sin hacer una tesis o presuntamente sin hacer una tesis o que esa tesis se la hicieran unos terceros voy a poner voy a cambiar de tema y vamos a hablar de Ángela Rodríguez Pan secretaria de Estado de Igualdad que asegura si un varón se cambia de sexo en el registro y aparece a una mujer ya no estaríamos hablando de violencia de género sino de violencia intrafamiliar o intrafamiliar o intragénero bueno escuchen a este engendro político y las barbaridades que dice una mujer trans es una mujer así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género sino que estaríamos hablando pues de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar según la relación bueno señores Tampoleo señor Victorias ahí se lo dejo una cosa un apunte muy rápido que quiero también que sepa la gente precisamente la predecesora en el cargo de esta señora está cobrando el 80% del sueldo porque se cogió a la indemnización por cese entonces al final son los que están y los que se van los que están y los que se van para hacer esto que acabamos de ver aquí se están llevando una enorme cantidad de dinero o sea que haga eso para que sepáis a lo que van los fondos europeos pues van a pagar estos sueldos realmente uno está frente a un gobierno de orates de gente absolutamente demente porque realmente lo único que existe lo único que tiene género son los idiomas las palabras que tienen género masculino femenino y en el latín pues neutro también pero las personas tienen sexo las personas no tienen género es sexo masculino sexo femenino estos han trastocado absolutamente todo la biología ahora trastocan el lenguaje el idioma hacen lo que quieren destruyen los países económicamente destruyen los países mentalmente destruyen los países biológicamente es decir lo destruyen todo todo lo que tocan lo destruyen son realmente dementes pues vamos a seguir porque bueno quiero ponerle siguiente vídeo para que opinen nuestros invitados donde para muchos padres borrachos de ideología de género la ley trans del socialismo va a ser maravillosa será perfecta para destrozar la vida de sus hijos vulnerables sin sufrir ninguna consecuencia legal escuchen lo que dice esta mujer a su hija menor escuchen ¿está con ese autobús que dicen que las niñas no pueden tener colitas? ¿por qué? es complicado porque es feo claro es feo te hace tenerlo triste ¿verdad? nosotros somos ¿qué eres? ¿una niña? trans ¿estás contenta siendo una niña trans? ¿qué significa ser una niña trans? no sé ¿no lo sabes? ¿qué creían que eras tú cuando naciste? era un chico era un chico ¿y tú qué tuviste que decir? que no ¿por qué? ¿qué eres? una chica y somos igual de felices igual de sanos que cualquier otra persona simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos bueno muchas gracias muchísimas gracias amigos aquí el problema no es la niña que la pobre niña no sabe ni lo que es trans ni lo que es un niño ni lo que es una niña básicamente porque está en un momento determinado de su vida el problema es la madre o lo que o si no es la madre lo que sea eso lo que sea eso ¿cómo es posible que esta señora le esté infundiendo esos pensamientos a una niña que tendría que estar tranquila sin pensar en lo que es trans si es niña o un niño disfruta de su niñez y cuando ya tenga pensamientos pues ya decidirá ella cuando sea mayor de edad si quiere ser trans si quiere ser lesbiana si quiere ser lesbiano o lo que quiera ser pero así esto es un atentado a la niñez claro pero además porque ese concepto de trans es inexistente médicamente clínicamente es inexistente es una la gente que que puede sentir que no es ni una cosa ni otra está confundida de pronto es una disforia sí la disforia de género hay mucha gente lógicamente que es necesaria incluso esa operación porque la necesitan pero no esa niña en concreto pero tiene unas consecuencias sumamente graves sí por supuesto a ver nosotros en la digamos en la cultura occidental estamos de acuerdo con la estamos en desacuerdo con la ablación por ejemplo del clítoris en África y lo vamos a incorporar aquí cuando una una niña se sienta trans y la operen del clítoris y se lo quiten y le hagan todas las barbaridades que la ley está permitiendo hacer es decir esto esto es de locos porque le quitan el placer le quitan el placer y le quitan absolutamente todo y es absolutamente irreversible irreversible pero estamos pero estamos en contra de la ablación al mismo tiempo que se que se practica en África y además se considera un delito aquí hacerle eso a una niña y sin embargo la ley permite que cuando una persona que está trastornada que de pronto es una autista o que no sabe realmente porque está tiene un proceso de confusión resulta que se hace una operación de esas que es absolutamente irreversible y que lo va a lamentar toda su vida es que esto que estamos viendo es algo tan aterrador tan criminal lo que está haciendo este gobierno socialista que mira es como para salir corriendo dando gritos por las calles de lo que estamos viendo con este gobierno ha dicho esta semana el alcalde de Nueva York que es demócrata curiosamente ha dicho cuando hemos sacado la religión de las aulas han entrado las armas y eso lo ha dicho el alcalde demócrata que además es medio africano medio africano lo que quiera ser porque a mí nos da igual lo que sea cada cual están quitándole la esperanza y las referencias y la identidad a la gente que es la identidad a la que nos hemos adscrito además de la católica durante dos mil años una serie de identidad occidental que tiene tres mil cuatro mil años de existencia entonces todo eso es lo que le están arrebatando a la gente y le están metiendo una serie de ideas en la cabeza que algunas se las creen especialmente una de ellas es que los niños que tienen ecoansiedad pero como puede ser también que los niños tengan ecoansiedad si no saben qué carajo es eso dejen a los niños en paz para que crezcan que crezcan sanos que ya bastantes cuestiones tienen y que decidan luego de adultos e incluso quieren ser diputados del PSOE e irse a mancebillas pero con su dinero pues déjenle en paz para que puedan crecer y para que forjen a sí mismo su identidad y no hagan cuestiones irreversibles que es que está ya lo hay que hay casos en España de que hay gente que está diciendo oiga yo ahora qué pues ese ese es el problema dejen a los niños en paz pues eso es lo que dicen dejen a las niñez en paz cuando sean mayores de edad que elijan que tomen la decisión que quieran y lógicamente que tomen una decisión de acuerdo a una serie de consecuencias que sean conscientes de que existen desde el momento dejen a las niñez en paz miren lo que dice la siguiente noticia Leticia queda con esta persona que está vetada por Felipe es esto quién es esta persona amigos la reina Leticia siempre se ha caracterizado por tener un fuerte carácter y personalidad lo que hace que sea capaz de tomar decisiones firmes sin importarles que éstas no sean del agrado de su marido recientemente se pudo conocer que la reina consorte queda con una persona que está vetada por el rey Felipe VI te contamos de quién se trata y cuál es su relación la reina Leticia tiene un fuerte carácter y así lo hemos visto como hemos dicho en numerosas ocasiones y aunque en los últimos años parece haber aprendido a guardar mejor las apariencias sobre todo desde que llegó al trono con su marido sigue teniendo una gran personalidad puedo decirlo de alguna forma por este motivo más allá de la exigencia que tiene con ella misma y con el resto de los integrantes de la familia real como Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía es capaz de tomar decisiones firmes sobre su vida sin importarle que su marido no esté de acuerdo como hemos dicho antes la reina Leticia pues ya lo hemos dicho mantiene encuentros con Isabel Sartorius estos encuentros se remontan al año 2010 ambas fueron captadas por los medios de comunicación cuando salían a dar un paseo para charlar con dos amigas la propia Isabel fue la que confirmó meses más tarde que había salido del palacio de la zarzuela a dar una vuelta porque las niñas estaban jugando y hacía una tarde maravillosa esa imagen fue muy curiosa y dio mucho que hablar ya que es poco habitual que haya una buena relación entre dos personas que han sido pareja de una misma persona señor muy rápido con este tema si es increíble que el rey le diga porque claro el rey es el jefe de estado que le diga a la reina consorte que no tenga relación con una mujer que ha sido su pareja sobre todo por el escándalo que esto pueda suponer y esta señora se pase los consejos de la casa real y sobre todo la opinión o el sentido de su marido se lo pase por el álcool de triunfo una y otra y otra y otra y otra esto como puede terminar bueno todos sabemos que ella tiene unos antecedentes republicanos que su familia es republicana ella misma lo siguió siendo y por eso a veces yo me pregunto que sentirá ella cuando ve a su marido ser humillado en Barcelona cuando no salen a recibirlo miembros del alto gobierno cuando se burlan de él cuando queman su imagen etc sentirá un fresco sentirá algo esta señora o sea porque 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 mira normalmente cuando las personas pertenecen a la realeza a la nobleza y se casan entre entre ellos pues han sido educados para desempeñar ese papel en la vida esta señora no ha sido educada absolutamente ni siquiera para respetar a su marido que es que esto es una situación demasiado dramática grave en España porque realmente el rey no puede sufrir ese tipo de humillación muchísimo menos por parte de su mujer muy rápido pues ya os contesto yo le da igual o sea yo creo que lo ha demostrado toda una serie de veces y además es que me sigue pareciendo surrealista que yo creo que es la principal responsable de que haya mandado a sus hijas y va a mandar a la segunda ya ha ido a la primera que es la heredad del trono a estudiar fuera de España es que en qué lugar nos deja a todos los que estamos en el sistema educativo español o sea no hay nadie en España que sea capaz el rey que se formó en la Universidad Autónoma de Madrid ahora dónde van a mandar a la heredad de España también a otra vez a estas cosas británicas oiga que falta de respeto o sea es que España les da igual entonces pues vamos a seguir amigos y para seguir vamos a contactar con nuestro abogado de cabecera don Jorge Vázquez buenas noches don Jorge ¿cómo está usted? muy buenas noches encantado de estar otro sábado en su programa don Jorge vamos a empezar con ese caso de Dani Alves que está dando muchísimo que hablar voy a leerle la siguiente noticia dice la defensa de Dani Alves aumenta la presión y exigen grabar un examen psicológico a la víctima dice el ex futbolista del Barcelona Dani Alves permanece desde el pasado 20 de enero en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión la joven que compareció antes que el jugador aseguró que la bofeteó la encerró en el baño de la zona bit de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó el brasileño por su parte cambió tres veces de versión empezó asegurando que no conocía a la chica y luego reconoció que sí y que finalmente también dijo que mantuvo relaciones sexuales de manera consentida sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron a la juez a decretar prisión provisional sin fianza una decisión que ratificó la audiencia de Barcelona se confirma ha sido un duro golpe para el futbolista que ya era esperado por su defensa pero ahora la defensa va a seguir grabar un examen psicológico a la víctima señor Vázquez ¿qué opina usted que la defensa de Alves ahora apueste por ese examen psicológico a la víctima? si ese examen psicológico trae consecuencias perjudicables para la víctima ¿cómo eso afectaría al futuro juicio de Dani Alves o a la instrucción del caso en este caso? bueno lo primero distinguir dos momentos uno la petición de la prueba y dos la grabación porque estos días se ha oído que es una prueba muy extraña de pedir etcétera yo discrepo sobre esto la prueba pericial de parte de intervenir en la prueba forense cada vez es más habitual pedirlo y cada vez es más habitual que los juzgados se plieguen y concedan este tipo de pruebas ¿por qué? la prueba médico forense es una prueba pública es un funcionario que está a disposición del juzgado y por tanto la prueba tiene toda la objetividad posible para su señoría y también para las partes evidentemente pensemos que es muy complicado que la defensa pueda acceder a una prueba pericial de parte porque la víctima no se va a mostrar conforme evidentemente en que un perito le examine si no es el forense por tanto la solución intermedia es facilitar a la parte de la defensa que contrate un perito por supuesto que él constee y que intervenga en esta prueba pericial psicológica que es si me apuras la prueba estrella junto con la declaración de la propia parte por tanto como digo admitirlo es una situación o una opción para mí muy inteligente por parte de su señoría ¿por qué? porque garantiza la igualdad de armas garantiza el derecho de defensa el derecho de contradicción y además se asegura la legalidad de resoluciones en sede de instructora y también en sede de juicio oral cuando se diste la sentencia definitiva por tanto la prueba como digo se ha admitido y otra cosa es lo que pide de la publicidad la grabación de esta prueba aquí yo me muestro y conforme con ello es más creo que se ha denegado la publicidad la grabación mejor dicho entiendo que se basará su señoría en criterios de preservar el derecho de intimidad de la propia víctima que está por encima de todo pensemos que este tipo de prueba el contenido de esta prueba no es solamente hablar de una agresión sexual del consentimiento si lo ha habido sino que se analizan otros muchos factores de índole familiar personal etcétera y por tanto hay que preservar siempre el derecho de intimidad personal y familiar de la víctima no olvidemos que este tipo de pruebas suelen filtrarse suelen acabar en la prensa y podían hacer daño a la víctima y entorpecer la investigación por tanto como digo es normal de negar la publicidad además en la práctica médico forese no es habitual grabar este tipo de grabaciones es un profesional médico que se dedica a examinar y no tiene ni quiere tener una cámara grabando cómo hace su labor judicial por tanto eso que vaya por delante lo que tengo que decir aquí es que yo sinceramente pienso que el que la defensa se le permita estar en esa prueba ya no el abogado sino estar representado a través de su propio perito para mí garantiza perfectamente el derecho de defensa de igualdad de armas sin necesidad de publicidad y añado para terminar en realidad esto lo más sencillo sería acordar la grabación porque a la sala el día de mañana cuando dice su sentencia le bastará o mejor dicho preferirá contar con el testimonio de la víctima oír lo que dice igual que oye las declaraciones de la víctima y de las partes en el seno del judicial bajo los principios de oralidad con tradición y mediación pues hacer un poco lo mismo a través de una pantalla referente a esta prueba ¿por qué digo esto? porque muy presumiblemente la práctica médico forense de pericial va a decir una cosa y la práctica del médico forense que designe particularmente la defensa de albes seguramente interprete su declaración de otra manera por tanto si tuviera la declaración de lo que ha dicho realmente le sería a la sala mucho más fácil interpretar una prueba u otra para darle más credibilidad a una u otra pues vamos a continuar porque la semana pasada estuvimos hablando precisamente de la teoría del flujo vaginal y ahora dice la siguiente noticia que la ciencia se pone en contra de Dani Alves y su defensa por la teoría del flujo vaginal dice los abogados del futbolista argumentaron que el flujo vaginal de la víctima no puede llegar o es incompatible con el coito forzado también se agarran a la falta de lesiones en la cavidad vaginal o posibles señales de una reducción física algo que no coincide del todo con las versiones de algunos testigos pero según los abogados puede haber ubicación u orgasmos involuntarios durante una violación al menos así lo señala uno de los mayores expertos en fisiología de la sexualidad del Reino Unido Roy Levin en 2004 publicó un trabajo de revisión bibliográfica sobre el tema demuestra que en muchos casos existe algo de placer y llegan al orgasmo en un 4% o un 5% una nueva clave a tener en cuenta en el caso Alves esto como puede afectar a lo que decía Alves y su abogado en el sentido de que si había habido lubricación y no había daños vaginales pues efectivamente coincide más con una relación consentida pero al parecer estos testos científicos o esta teoría científica dice que eso puede ser compatible con una agresión sexual bueno lo primero no estamos en una clase de ciencia estaríamos en todo caso en una clase de derecho y en derecho esto va de acervo probatorio y de derecho de defensa no obstante vamos a ver ahora que en mi opinión la ciencia también ampara ese argumento que está dando la defensa de Alves yo aquí no quiero ser pesado ni reiterativo porque esto ya lo he dicho en mi canal también lo he dicho en tu programa no quiero parecer pesado ni reiterativo y tan solo matizar lo siguiente esto es una cuestión de compatibilidad de posibilidad de probabilidad en el sentido de si hay violencia genital es muy probable que estemos en presencia de una agresión sexual si no hay violencia genital también es posible que estemos ante una agresión sexual lo que ocurre es que en este segundo apartado se abre una tercera posibilidad a que haya una opción consentida un coito consentido yo no voy a discutir lo que dice la ciencia ni lo que dice un médico forense ni lo que dice un experto en fisiología sexual evidentemente si él dice que es posible que haya flujo vaginal por estrés por miedo o incluso tener una serie de orgasmos seguramente sea así además en un juzgado es muy difícil o es muy poco recomendable mejor dicho enfrentarte a un facultativo porque él sabe mucho más que tú y tiene siempre las de perder por tanto si él dice esto seguramente será así yo no lo discuto pero también es cierto que si se tiene flujo vaginal eso es compatible con un codito consentido por tanto las dos versiones tienen su juego y son posibles desde el punto de vista de la ciencia en mi humilde opinión yo sinceramente no creo que esto sea completamente decisivo para el devenir del procedimiento pero considero que la defensa de Alves lo va a utilizar de alguna manera como una pequeña piedra que sumado a otras pequeñas piedras nos hagan una roca grande que puedan parar la versión exculpatoria y pueda sembrar dudas razonables al tribunal exactamente digamos como un conjunto de pequeñas pedrecitas que ayuden a su defensa quiero ya hablarle de la última noticia dice una joven denuncia en TikTok haber sido también acosada por Dani Alves y luego desaparece dice esta noticia de la razón lo siguiente dice una usuaria de TikTok denunció un modus operandi similar al que la denunciante describió del futbolista aunque luego se esfumó de la red social desapareciendo el testimonio visual que llegó a tener en horas medio millón de reproducciones Andrea tal como se hizo llamar la mujer española comentó que el supuesto episodio que vivió con el exjugador del Barcelona se dio hace 8 años una experiencia bastante del estilo con la misma persona en el mismo lugar prólogo su versión de los hechos primero sin dar nombres con todo lo que ha pasado recientemente del tema Dani Alves bastante de mi gente cercana se ha sorprendido cuando les he contado que yo con 18 años viví una experiencia bastante del estilo con la misma persona en el mismo lugar tenía 18 años estaba en el subton en la misma discoteca y el patrón fue inicialmente el mismo a mí y a mi amiga nos invitó a su reservado y tal nosotras pasamos totalmente seguimos a la nuestra pero lo que me asombra es que esta persona viene realizando lo mismo con el mismo patrón desde hace años en el mismo lugar desde hace años porque lo mío fue hace 8 años añadió ante la repercusión que tuvo las sus palabras el vídeo desapareció lo que no puntualizó la mujer es si solo se trató de una invitación o si se dio algún tipo de acoso por parte del jugador señor Vázquez ¿cómo afectaría que saliera bueno este vídeo de una persona que dice que sufrió hechos semejantes o parecidos a lo de la víctima y que esto pues sea el inicio de una actuación recurrente del señor Alves y que empiecen a denunciar personas ¿esto cómo afectaría al futuro juicio? Es una muy buena pregunta Jesús para mí tiene muy poco interés jurídico lo que ha salido publicado más allá del interés periodístico que entiendo que tampoco se le debería dar demasiado recorrido porque puede favorecer más apariciones como dices algunas fakes etcétera y al final contaminar el procedimiento y no llegar a la verdad al esclarecimiento de los hechos que todos queremos en esta noticia por lo que se ha leído efectivamente no sabemos si se habla de un abuso o de una agresión tampoco sabemos si ha sido consumado o en grado de tentativa y más allá de una posible prescripción de los hechos que tampoco lo sabemos se habla de hace 8 años la gente tiene que saber que en España los delitos de agresión sexual son delitos semipúblicos ¿qué significa esto? porque hay mucha confusión en los medios de comunicación significa que requieren denuncia de parte es decir el Ministerio Fiscal no puede incobar de oficio una denuncia por agresión sexual a no ser que la víctima sea menor o incapaz a diferencia por ejemplo de lo que pasa en el derecho francés ahora que está también de tema recurrente el tema de ACRAD por tanto en este caso la víctima ha tenido 8 años y ella pues no ha presentado ninguna denuncia lo ha hecho ahora a través de una red social y automáticamente ha retirado su propia denuncia en las redes por tanto parece que tiene nulo interés en que esto se persiga por tanto si ella no tiene interés el fiscal no va a entrar y considero que no debe perjudicar a un procedimiento abierto contra Alves como digo que ya bastante tiene su señoría y tendrá la sala para esclarecer los hechos como para estar pendiente de este tipo de noticias pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo un fuerte abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad señor Victoria que se me queda usted dormido no 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 a mi lo que me queda claro es que quien necesita que malo el realizador le ha pillado usted a mi tomando una pequeña cesta en medio del programa a mi lo que me queda claro es que quien necesita un examen psicológico es Dani Alves es que no la niña porque además el mal gusto de hacer esto en un baño o sea eso si es para un examen psicológico además de mal gusto se ha despertado usted de asista señor muy rápido señor Tamborio no tenemos que tener en consideración que hay gente que está haciendo esto por moda o sea es que es así de grave hacer lo del TikTok pues claro pues en fin a ver si se frena a ver si se frena amigos le voy a mencionar la mejor forma para adelgazar para estar en forma el método Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo en online en www.naturhouse.es y ahora amigos a todos los amigos del distrito en Nature House en Nature House atención se le va a hacer un test alimentario gratuito simplemente por llamar de parte del distrito nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos como los chavistas se han introducido en las primarias de la posición venezolana y hablaremos también como está el gobierno de Maduro financiando a Hibola por medio del oro de Venezuela a todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se vayan Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a continuar, vamos a continuar conectando con el otro lado del Atlántico con nuestra querida Mabel Petit, buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York Mabel, vamos con la primera noticia que dice que Israel les vela que el régimen de Maduro trafica con oro para financiar a los terroristas de Ébola ¿Qué nos tienes que contar de esto? Mira Jesús, esa noticia si bien acaba de ocurrir y fue publicada por un medio israelita, es muy vieja para los venezolanos desde hace más de ocho años se ha venido denunciando que existen acuerdos ilegales entre el régimen de la República Islámica de Irán y el régimen venezolano para traficar oro de hecho cuando se hicieron las presentaciones de uno de los que es considerado testaferro de Nicolás Maduro y hablo del colombiano Alex Saab que está preso en el estado de la Florida por delitos de lavado de dinero el régimen venezolano presentó una serie de documentos para probar que Alex Saab era diplomático cosa que finalmente el juez rechazó pero en el marco de las evidencias presentadas estaba una carta firmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez que explicaba claramente ante las autoridades del régimen islámico que Alex Saab era el encargado justamente de negociar el oro y hablaban de varios kilos de oro que se hacían mensualmente y eso nos llevó a prácticamente darle prueba o evidencia física a muchas de las denuncias que se hacían desde hace muchísimo tiempo en las que se presentaban prácticamente explicaciones sobre cómo Venezuela financiaba los movimientos del grupo terrorista Hezbollah a través de la venta de oro de manera ilegal obviamente el contrabando que se hacía por los vuelos de Mahan Air que es una línea aérea que fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos pero que sigue volando inclusive uno de sus aviones con la fachada de Conviasa que es la empresa estadal venezolana fue arrestado hace ya un año en Argentina y en ese momento también se denunció que ese avión estaba contrabandeando oro y también personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah y también a las fuerzas Q de Irak Vamos a continuar porque hay una noticia que habla y ya lo comentaste tú que exigen expulsar a los chavistas infiltrados de las elecciones primarias de la oposición venezolana Mibor, ¿qué está pasando en la oposición venezolana? que se están introduciendo chavistas constantemente y sobre todo, ¿qué está haciendo Occidente, en este caso el señor Zapatero para limpiar la imagen de un sátrapa como Maduro? por un lado, digamos, preparar unas elecciones pues ya previamente determinadas el vencedor pero si no gana Maduro es que si gana la oposición una posición controlada por el chavismo, ¿no? Mira, los regímenes de la naturaleza criminal de Nicolás Maduro necesitan una oposición servil que les permita legitimarse cada vez que sea necesario luego de lo que ocurrió en el año 2018 cuando la comunidad internacional rechazó los alegatos que daban como ganador a Nicolás Maduro en unas elecciones totalmente fraudulentas el régimen pues atravesó un proceso que pareciera estar culminando un grupo opositor salió a las calles y ha señalado que desea participar es decir, hay una especie de coparticipación en un hecho que a todas luces va a legitimar a Maduro cuando se habla de oposición estamos hablando de grupos que ciertamente en algunos casos tienen una visión opositora como sería el caso, por ejemplo, de María Corina Machado pero también en el marco de la presentación de esas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición hay un desfile de chavistas o de personas que han estado involucradas de manera directa e indirecta con el chavismo algunos gozando inclusive de convenios o contratos con el régimen para poder sobrevivir en un ambiente extremadamente hostil para todos aquellos que piensan diferente al régimen de Maduro por tanto le puedo decir que no solo es Rodríguez Zapatero que fue capaz de llevar a España a un sujeto que ha sido acusado señalado de delito de lesa humanidad como Miguel Rodríguez Torres que todavía no ha presentado su candidatura sino que observamos mucha gente que está imponiendo y que está vendiéndose como si fueran opositores pero que en el fondo buscan modificar y manipular unas elecciones que ya de por sí son críticas para escoger a un candidato opositor pero también para legitimar al régimen en unas elecciones que a todas luces también están siendo apoyadas por los Estados Unidos solo te voy a hacer una última pregunta cuéntanos esto que es el consorcio internacional de periodistas que al parecer está controlado por Soros hay un financiamiento de varias organizaciones que llevan dinero a este consorcio las informaciones que se manejan desde acá desde los Estados Unidos así lo muestran y de hecho han sido señaladas en varios informes sin embargo allí dentro del consorcio de periodistas hay grupos, medios que hacen investigación y presentan en muchos de los casos datos que por lo general nos llevan a entender muchas situaciones que si no se tuvieran esos datos y esa información que a veces es filtrada sería casi imposible descifrar qué es lo que hay detrás de esas barras de oscuridad en el caso que estamos hablando la última investigación tiene que ver con una empresa privada israelita que ofrecía servicios para aparentemente manipular elecciones en más de 30 países esos países incluyen a varios de Europa de Estados Unidos América del Sur, América Central y África esos son modelos que han sido presentados y que algunos de los periodistas del consorcio pasaron a ser como investigadores y que se transfugaron frente al encargado de este tipo de acciones que se vendían como campañas electorales o como servicios de asesoría pues lograron determinar que este individuo y esta empresa definitivamente habrían estado participando en manipulación electoral no es nuevo el proceso que se da para la manipulación de las campañas electorales de las redes sociales lo vivimos todos los días en América Latina y en muchos otros países lo novedoso de este reportaje último es el hecho de que los periodistas lograron grabar de manera secreta a la persona encargada que es un individuo llamado Tal Hanan y que pues ha confesado para vender sus servicios que era capaz de hacer cualquier cosa para lograr por lo menos un monto sustancial de honorarios profesionales por la promesa de manipular la opinión de los electores en muchos de estos países que como te digo son 30 Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo recibe un fuerte abrazo igualmente para ti y para toda la audiencia un saludo y pues señor Victoria ¿por dónde quiere empezar? ¿por cómo Maduro financia a Hezbollah? ¿por cómo Maduro quiere sabotear las primarias de la oposición venezolana? y vamos ¿cambiar un Maduro por otro Maduro en las elecciones? ¿o por cómo estos tipos expertos israelíes pues intervinieron de forma entrecomunias intervinieron para manipular determinadas elecciones? Bueno nosotros sabemos desde hace muchísimos años que Maduro no solamente trafica con oro sino que a través de Irán se estaba proveyendo de armas iraníes entre otras cosas para de pronto empezar un conflicto con Colombia y no solamente eso sino que tenía personas infiltradas en la Guajira colombiana siendo entrenadas justamente en el terrorismo internacional e inclusive convirtiéndolas al Islam en la Guajira colombiana de manera pues que no es extraño para nada que el señor Maduro esté incurriendo en estas prácticas inclusive también todos lo sabemos que amparaba a las FARC en su territorio mientras el gobierno colombiano combatía la guerrilla y simplemente se pasaban pasaban la frontera cruzaban la frontera y tenían sus campamentos al otro lado de la frontera esto es de conocimiento común pero fíjate también como los países no tienen amigos sino intereses Estados Unidos sabe todo esto Estados Unidos sancionó al régimen chavista y ahora le vuelve otra vez a comprar petróleo para no gastar sus reservas estratégicas entonces estamos en lo que estamos unas veces somos cómplices y otras veces intentamos ser los más moralistas y sancionamos es así los países no tienen amigos bueno pues justo ahí quería ir yo porque me hacen mucha gracia los mamarrachos agringados que dicen que Estados Unidos ha hecho de policía del mundo y que lo ha hecho súper bien a lo largo del siglo XX a raíz de todo lo que ha ido pasando en Ucrania y en Ucrania no digo estos últimos años sino todos los últimos más de 10 años incluso antes Estados Unidos ha hecho nuevos pactos comerciales efectivamente con este horrible horrible ser Nicolás Maduro y toda su tropa que se mantiene con un enorme entramado de corrupción con un enorme entramado de robos con el que hay lingotes de oro algunos de los cuales pasados literalmente por España y que efectivamente actualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos está beneficiando a Nicolás Maduro y que esto se mantenga y que además ha desestabilizado a Colombia ha desestabilizado a Chile y se ha dedicado a desestabilizar toda la zona desde el hundimiento del Maine en 1898 en Cuba contra España entonces eso es Estados Unidos y yo es precisamente lo que quería resaltar porque luego salen estos mamarrachos a decir que es la policía del mundo y que aquí bien lo ha hecho y que alguna vez es que ha pecado en eso y que lo hemos sentido todos no, no, no Estados Unidos lleva más de un siglo perjudicando especialmente en su órbita de influencia de todo el continente americano y ha salido horriblemente mal de Vietnam de Afganistán de otra enorme cantidad de países está haciendo mucho daño al mundo y especialmente protege al dictador marroquí que es un genocida que está asesinando en la guerra del Sahara Señor Victoria ya me ha puesto le iba a preguntar por su nuevo libro y como ha sacado el tema del MEI pues háblenos ustedes de su nuevo libro que va a sacar en breve cuéntanos yo no lo sabía no lo sabía no estaba todo planeado esto es un adelanto porque próximas semanas le haremos una entrevista mucho más amplia cuéntanos un poco adelántenos un poco cuando sale su nuevo libro y de qué va a tratar bueno todavía no tengo la fecha pero es ciertamente en este mes de marzo yo creo que en los próximos 15 o 20 días porque ya se está imprimiendo me han dicho que se lo va a presentar Irene Montero y Lapán pero sí lo que pasa es que he investigado cuidadosamente el tema de la guerra del conflicto español con los Estados Unidos a partir pues de la presencia española en Cuba que era una provincia española en toda la regla y me he ido a Estados Unidos he estado en Nueva York investigando en Puerto Rico etcétera documentos y tengo prácticamente todos los documentos del Estado español en cuanto a las órdenes dadas a la flota española para que fuera a combatir a Estados Unidos etcétera y lo que tengo que decir es que como cada país necesita un relato sobre todo para reconciliarse consigo mismo España ha producido ese relato pero creo que los ha engañado porque yo lo que he encontrado es otra cosa totalmente distinta y lo digo en ese libro y no va a gustar mucho a ciertos estamentos en este país se llama se llama la conjura del miedo la guerra que no debió perderse quería que se titulaba Platero y tú Juan Ramón Jiménez eso que eso es roda eso es roda le quiero muy rápido porque ya nos vamos muy bien es que cuando los medios marxistas los medios marxistas o sediciosos hablamos de la vanguardia la vanguardia que es un medio mamporrero de los sediciosos el diario punto es pues es un medio que aboga por la destrucción del régimen y apoya claramente a partidos marxistas y rosturistas que quieren llevarnos prácticamente a una a una dictadura bolivariana bueno y otros es curioso que nosotros que esta televisión que defendemos el régimen del 78 el principio de legalidad y el del estado de derecho a nosotros nos llamen ultras entonces yo les hago la siguiente pregunta entonces por ejemplo la vanguardia que es un medio mamporrero de los del golpe de estado de 1 de octubre que iban pues masajeando ese golpe de estado y sobre todo que han colaborado con delincuentes como eran los golpistas por ejemplo que como como lo denominarían ustedes panflecto basuriento o al señor risto con sus comentarios ¿no? como muy rápido en 30 segundos un pasquín un pasquín en 30 segundos yo quiero decir que precisamente cuando se ha revelado que tenemos ya más de 500 agresores sexuales en la calle cuando se ha revelado eso lo grave es que se ha sabido que estaban avisados estaban avisados entonces es gente que pese a que les habían avisado desde el derecho desde el razón y la lógica rechazaron todo eso para imponer su ideología eso es el extremismo los extremistas están en el gobierno y los extremistas son defendidos por una serie de medios que durante toda esta semana han callado con el terrible escandalazo del Tito Berni y que callan continuamente todo lo que algunos aires les llegan de la Unión Europea y lo corrupto es y sobre todo que para la izquierda es mucho más importante la ideología que la razón exactamente entonces los extremistas son ellos porque rechazan la razón y rechazan la lógica incluso cuando están avisados y solo quieren deformar nuestro mundo imponiendo su visión sectaria y extrema pues perfectamente definido los extremistas son ustedes amigos que son los que quieren ponerar el Estado de Derecho y generalmente que quieren romper el régimen de 78 y el Estado de Derecho actual son los ultras por lo tanto no confundan el tocino con la velocidad pero como tenemos a la izquierda que cuando roba dice que defiende en principios y cuando hace otras cosas lo intenta enmascarar con un lenguaje que no tiene nada que ver con la realidad pues eso es lo que pasa también con los medios mamporreros que defienden a la ultraizquierda amigos nos despedimos muchas gracias señor Victoria muchas gracias señor Tampoleo nos despedimos hasta la próxima semana que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patia y que Dios bendiga